Ahora, mientras ustedes se van uniendo gente, yo voy a jugar una partida en solo Porque los otros hacen lo que no me escuchan y... Nada de eso Entonces prefiero gente a jugar solo Y si, porque ya se van los que no me escuchan Me ignoran Se hacen lo que no me escuchan, boludo, me ignoran Joaquín, ¿querés jugar? Joaquín ¿Querés jugar? Dúo Mi intención es la gente Ok, dale, unite Si quieren jugar más cual Gente, siganse uniendo Compartan en directo Eh, Baudi Tanto tiempo Eh, Baudi Baudi, Baudi Te agrego Esperen gente, voy a... Yo, de la de YouTube que... Esa, de la de YouTube Esperen gente que le acepto la solicitud O quieren jugar O quieren jugar, quieren jugar todos Mientras Juegamos todos los que estamos acá en el coche Somos seis Eh, Baudi, Baudi 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 Baudi, espera Digo, Baudi ¿Cuántos puntos tenés? No, amigo, estoy en directo ¿Quieren jugar los otros en la privada? Bueno, déjalo, déjalo No, aquí las... Deja, deja, deja Amigo, van a jugar ¿Alguien quiere jugar a la privada entonces? Dale, pongan todo en solo Code 55 en solo Oh, espera, espera, espera No, yo lo estoy usando Code 12 Mal, mal, mal Code Tommy Code Tommy Ahora, ahora, pongan, ahora, 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 ahora Uh, esperen que estén comentando Me tengo que fijar los comments A ver acá Tramitir Bancame que estoy entrando Hola, hola Hola, Adilán Code Tommy todos Para Adilán que voy a configurar algo así es mejor Porque si no ¿Quién? Activa el comentario ahora Digan, a ver, comentar algo Quiero ver si anda lo que puse Comenta, digan De persona A ver Comentarios Eh, 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 Tommy Eh, ¿qué pasó, Tiago? Eh, ¿pero qué vas a hacer en la partida? Esperen Ajuste de audio compartido Esperen un poco que me pongo para que se me... Bueno, se van todos Eh, mostrarle el botón Acá está Uh, sacale esto sin querer, sacale esto sin querer Bueno, sorry, 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 sorry Danla de vuelta, listo Eh, no sé ¿Qué quieren hacer? Code Tommy ¿Qué quieren hacer? ¿Hacemos un escondite? ¿Office? ¿Scream? ¿O Simón dice? Pero somos dos, tres ¿Simón dice o Scream? Comenten, ¿qué quieren? Compartan, compartan Scream Sí Sí, para mí también Somos poco para hacer Scream ahora Pero bueno, bro ¿Ahora te dieron este camuflado, Pablo? Pablo Pablo ¿Te dieron este camuflado? ¿Dónde? ¿Te arrepio la idea? En el... Somos cuatro, bro Bien, bien, bien Somos cuatro ¿Quién está en el directo? Comenten ¿Quién está en el directo? Dylan ¿Y qué más te hago? Eh... Yo ¿Están? Inicio Salió uno Amigo, ¿quién sale? Hola Hola, hola, Román Creo que salió Dylan Creo ¿Cuáco estás? Ah, con razón Uh, salió otro más ¿Quién salió? Fácil Fácil Y... 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 No, Dios Pónganse outfit 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 Dale, wow, wow Compártan en directo Nosan trailer, boludo no soy tan giles de no compartir directo pero te querés suscribir a mi canal ok somos cuatro es outfit 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 outfit? Y3 Tomas, separado de Yrigoyen Pará que uno canceló el listo porque no tenía el outfit Creo están comentando Pará porque capaz comentan y se me bugó otra puta vez Vos sos el del icónico no? Si 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 face, ión bajo, lucky mau, code Code Tommy, bro si sos nuevo te invito a que te suscribas porfa Me ayudas muchísimo con eso Bro Recuerden que los que están activos Tienen moderador Como ya algunos acá Dilan Caramelo, Tivo, Prestilín, Román, Maranguino Tienen ¿Cómo es esto? Tienen moderador Code Tommy Mirá, te lo escribo acá Code De punto Tommy Acá está Ahí puse Región Brasil Región Brasil, bro Muchas gracias, bro Danle like al directo, bro Me ayudan muchísimos Los cinco Code Tommy Región Brasil, gente Recuerden Code Tommy Región Brasil, bro Si son nuevos Los invito a que se suscriban Es outfit, gente Outfit Outfit ¿Qué es? Outfit Outfit Hasta Y media Somos cuatro Si, pará Dale bro Dale bro Cada los cinco minutos Inicio Hola En un rato En un rato Entro Dale bro Si son nuevos Te invito a que suscribas Y activas la campanita Me ayudas muchísimo Con eso Recuerden que a los que están activos Les doy moderador Gente A los cinco Inicio Listo Inicio 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 Bueno Inicio 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 Soy incito Todo Ah bueno Dale Listo Inicé El que está Bien Y el que no Entra en la próxima Caigan en la gasolinera De señorío Gente Todos a la gasolinera No mentira Vieron el puente Que está Entre señorío Y Alameda El puente Que está Entre señorío Y Alameda ¿Vieron? ¿Saben cuál es? Bueno Ahí Vayan Si no Entra en mi directo Y fíjate Donde es Que lo voy a marcar Si Imita la gente Imita la gente Si Imita Te puedo hacer Streaming Pero bro Es outfit Y si me hace Streaming Pero me chupa Literalmente Un huevillo Pero es outfit Bro Dale Inmiten Compartan En el directo Yo soy La icónica Bro Valen Valen ¿Qué pasó? Quiero jugar privadas Estoy haciendo privadas ¿Quieres jugar? Todos acá Mirá Si, si ¿Dónde está? Todos acá Gente Todos entre el puente El señorío El que cae El señorío Lo mato Yo caigo en señorío Y voy para allá El que cae en señorío Conmigo Lo mato ¿Cómo haces para hablar? ¿El qué? Si, 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 si Ponte ese allá ¿Cómo? Es que antes Cuando ibas acá ¿Te acordás que te aparecía Como un micrófonito? Capaz que si lo apretabas Podías hablar ¿Qué escuchás? ¿Escuchas el juego? Los reportes ¿El qué? Si, estoy escutando el juego Ok Ah, ya Vayan construyendo Juega que vos sabés Que tenés que construir ¿No? Sí, Pri Ahí te invito ¿Qué tal? ¿Tu hermanito también? Sí ¿Tiene skins? Les cargamos El juego Recién No, no tienen Ninguno Ah, bueno No importa Ahí te invité Veníte 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 Sí, Pri ¿Aca? Sí En 20 Pero dale Yo tengo un amigo También En media Entra Sí, Pri Poné Listo ¿Quién es esto? Suelta la arma Suelta la arma ¿A ver si la encuentro? El Subaile Mirá, Sí, Pri Este es Subaile A ver ¿Dónde está? Hola Alejito ¿Querés jugar? No roban Bolu No roban ¿Qué hay? El Cibre está abierto Bolu Cuaco Cuaco El Cibre Abre Dale 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 Sí, sí Estamos haciendo Abajo Fibre ¿Abra? Queda Acá en el Cibre Todo Estoy tirando Vengan 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 Texto Coleta Mi Baby Coleta Mi Ve 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 Dale Dale Que pase el primero No Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Pasá 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 Vamos, Cipri. ¡Solta el arma! ¡Solta el arma! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Solta el arma! ¡Solta el arma ahí! ¡Solta el arma ahí! ¡Solta el arma! Sí. ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Sacala a la ermita! ¡Buenardo! ¡Para de bailar! ¡El pico! ¡Vamos acá! ¡Baila! ¡El de este es bueno, Tiago! ¡El de este es bastante bueno, mirá! baila 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 suelta este bueno mira son los tres buenos dale baila ahora una mate uno de estos pero guarda así brinque que hay robots que no te maten si vemos de montaña y aquí pero saca de las armas a casa del arma un poquito para repetitivo otro 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 que no se hace tenés cuidado ahora y el motor rapidi grafiti está bien que pedazo de rata que te hago no? si se llama face loki si 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 que ratón de alcantarista dale lo que están ahora pueden entrar codetomy region brasil gente codetomy region brasil codetomy region brasil codetomy region brasil codetomy region brasil dale 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 somos mejores ahora vamos a hacer peor outfit gente peor outfit peor outfit peor outfit peor outfit un outfit ponganse un outfit pero que no combine para nada que sea más largo que sea muy feo pero muy darle codetomy en solo comun region brasil ponganse un outfit un outfit que sea muy malo pero muy yo me voy a poner un outfit que sea muy malo bro por ejemplo por ejemplo este este digo así es muy feo que acá al lado tuyo esto no combina para nada con mochila todo chicos pónganse repito outfit que no combine para nada que sea malardo la que es muy fea el pico que sea también feo que no conviene vale 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 tema privado sí 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 para que termina de esto bueno yo tengo un millón y bueno ustedes terminan en su partido y después vamos a invitar gente brody que tú ya que se mirando los cómets el último comentario chaval y chisa no con ser listos ingresos y boludo con ser listos sin querer con de tommy en región brasil chisa no te invito que suscribas pero mucho con el tommy en brasil todo el outfit más feo que tengan una skin fea un pico feo que no combine mochila fea también que no combine para nada con el tommy yo me voy a poner esta aquí que es muy fea esta mochila que es re mocha y este pico es muy bueno así que no y me voy a poner este pico que también es re mocho si si no me voy a poner este que es re mocho nooo ahhh quien mueve el micro paren 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 quien esta moviendo tanto el micro boludo que soy yo para joaquin joaquin paren paren loco paren esperen gente lo voy a silenciar paren de mover mi micro teosair teosair quieres jugar mis privadas bro bueno bro co de tommy región brasil co de tommy región brasil bros co de tommy región brasil peor outfit gente peor outfit pido una outfit que sea malado a quien le decís he de para eso me da cuenta boludo bua lauti no estamos hablando del pedo lauti hola ahi esta paren con tommy región brasil peor outfit ya sé, ya sé, ya sé en la cola Uy, amigo, ¿quién mueve el mismo aquí, boludo? Vení, Ciprián, ¿dónde estoy yo? Vení acá Acá hay un arma Acá, vení Ok, 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 boludo Ciprián, acá Dale, dale ¿Tenés skins? Me parecía que tenía todo silenciado No sé por qué era eso Por el fusil, por el fusil Ahí está, ahí le escucho a todos Vámonos, vámonos Hay que ir a la zona Yo estaba en el direct y no sé por qué no te cargaba en los comentarios que te mandé Sí, sí, no pasa nada, estamos en direct Tomi, te mandaba que me invite al grupo y no me dejaba No sé cuando pueda Sí, no sé cuando Lautix Lautix, lepecautix No sé por rimas con el fuego y la vaselina que te re Martix, hola mi calqui Yo ya estoy en la cola, amigo Es muy feo, Lautix No, saca el elito sin querer Código también solitario Dale que a los 5 minutos empiezo Mira, agarra esto Agarra esto Agarra esto Amigo, ¿tienes que se río con el micro? No agarre, no agarre Tomate los escudos Tomate los escudos Nunca repentes No, saca el elito de vuelta Ah, ya sé que Ya sé que Que hace el ruido con el micro Dale amigo, dale loco Pueden ponerle con el tome en solitario Común Y pónganse un outfit horrible El que hace el ruido Vamos, no, vamos, no Son van 4 Vení acá, meteste acá Que es Félix, qué es? Son 5 y 12 Metete Código también solitario común Escuchame el modito de un solitario común Dale dale, metete Acá Peor outfit Un outfit que sea muy malo La skin que sea horrible Código también Código también Código también Código también Código también Un outfit que sea horrible Pero muy malo A la cima O sea, el peor outfit gana, el que tiene el outfit más feo gana En vez de que tenga el mejor outfit Eww, Feli, Tommy, te están diciendo en los comentarios que esperen un segundo Espera, gente, esperen, 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 esperen un cosito Me voy a fijar si se me voy otra vez Sí, sí, se me voy otra vez Esperen, gente, esperen, esperen, esperen Tengo que ir acá, ajuste avanzado Ahí está, gente, a ver, esperen Lo que yo hago por la instrumental Si querés hacer video para tu canal Uh, esperen, tengo que mirar los comentarios del celu Que se te mete acá, te pongo acá en el celu A mí no juegan nadie, boludo Dale, guacho, somos cuatro Faltamos hasta tres, dale, guacho Joder, Tommy, Región Brasil, gente, el peor outfit del outfit más malo del mundo Es un astinordilo, una mochila remota Repará que termino esta partida No, no te voy a parar, amigo, que apuró, saco el hijo sin querer Tengo, ya pucerito, cuando me pongas que estoy en corra, me voy Invítame, aguanta el rojo que te lo borrí Mejor es como que puedo hablar No tengo outfit, es verdad, listo Listo, somos cinco, ¿quién falta? Si está nuevo, te invito a que te suscribas Me ayuda mucho, mucho, mucho Con el Tommy en solo, un outfit muy fero, gente Inicio, a los siete inicio Temática outfit feo Temática outfit feo, dale que somos ahí, gente Esperen, ya que se me huyó, saco esto y ahí lo veo más grande Inicio, gente, inicio Bueno, te espero, tenés un minuto Estaba entrando a Fortnite Esperen un cachito, gente Bueno, yo sé que hay que hacer outfit feo No, pero yo ni en pedo me pongo esa skin con esa mochila que es todo remocho, boludo Ni en pedo me pongo todo esto Pero no tiene, decirle a tu hermano o no sé que es tuyo que no tiene que combinar Es muy, tiene que ser, ah, extremadamente feo Empezó esta peli porque el otro le decía que tenía que combinar No, Tomás, separado y Rigoyen, bro Separado y Rigoyen Hoy estoy de ruta Hoy estoy de ruta Espera, tengo que ir prendiendo un amigo Ya está, Barney A los diez inicio Va a ocho treinta y a los diez inicio Temática Ah, outfit más feo que mi prima Si, en el stream o en el coso En el directo somos tres En el directo somos tres En la partida En la partida somos siete Pero el lauti se fue Ahora somos seis Hoy estoy de ruta No, no importa lo que digan Tiene que ser muy feo Pero muy extremada Extremadamente feo tiene que ser ¿Vean? No sé, pero la del paseo ocho La que yo me había puesto hoy, gente Es horrible ¿Berni estás? ¿Qué? Dale, ponete un outfit muy feo Dale, dale Hoy estoy de ruta Gente, en la próxima va a ser más rápido esto Ya sé que vamos diez minutos esperando Pero bueno, gente Así son los amigos, chavales Hoy estoy de ruta Tengo doscientos dos suscriptores Ah, gente Muchísimas gracias Ya somos doscientos suscriptores Gente Muchas gracias por el apoyo Que nos están dando Y bueno, gente Nada Muchísima Pero muchísima Pero muchísima Pero muchísima Pero muchísima Gracias por los doscientos Me voy a fijar los comentarios Porque se me bubeó Y ahí te empezaban a putear por el chat Justo cuando dijiste eso Pará Porque se me bubeó el chat Y ahora lo tengo que ver Desde el celular A los comentarios ¿Entendés? ¿Por qué? Hoy estoy de ruta Esperá Estoy esperando el ver Nibro Code Tommy Ese es Sí, Code Tommy Ese es Mate Gigi Eh, Mate Esperá Llegaste doscientos Sí, gente Somos Que feliz ¿Estás Bernie? Code Tommy Code Tommy Office muy feo En solo común Solo común Dale que somos ocho con vos Un cofre épico Ay, estoy de ruta Dale ¿Qué? Ahora, gente Le mostramos el punto Hoy estoy de ruta Code Tommy Ahora, gente Le mostramos el punto Ahí está Dale, Inicio Inicio, ya está Yo ya estoy Inicio Y Va Ya Adentro Ahora Rafa va a entrar Y vamos a hacer nueve Sí, sí Yo estoy haciendo estas cosas Ahora para Cosos Para esperar a Los demás ¿Qué es scream? Sí, no estoy haciendo scream ¿Qué es scream? ¿Qué es scream? ¿Qué es scream? ¿Querés decir? ¿Qué es scream? ¿A qué llamás scream? Sí, le voy a poner que se abandone Hoy estoy de ruta No Dejó Cuidate Así es la esquina Amigo Mi cabezita Mi hermano Si, y el tuyo comina en la mochila No, porque tengo una skin que tiene fuego Entonces se metete al agua que te prende fuego Quiero ver los otros No, este es un capo Este es un capo, que se puso eso es un capo Este es un capo Miren este Y miren este amigo Y este aquí no la vi en mi vida ¿Cuál es aquí? El puente este señorío Miren gente, los que están en directo es este puente ¿El qué? ¿Tiene vamos yo? Si, 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 el puente que fuimos hoy Miren esta gente, es hermoso Es hermoso Si, 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 pero ¿Cuál es el puente que fueron hoy? ¿El que es el autix? ¿Eso? ¿Yo? En el puente entre el señorío y la meda Amigo Hay un outfit Hay un outfit, boludo Que, de la king esa del morgolón Que es parecida al del morgolón No es el del morgolón Bueno gente, yo caigo en esos autitos de ahí Me los rompo Nadie cae en los autitos esos Todos al puente El que cae fuera del puente lo mato Todos al puente, todos al puente No importa El autito esto caigo yo Nadie Todo ahí en el puente Farmense todo el puente Farmen todo el puente mejor Dicho Y yo ya voy Construyan ahí ¿Por qué? Hoy estoy de ruta Somos como unos ocho Pero eso a mí soy mucho Hola Bernie ¿Qué tal te va? No digan quiénes son Boludo Esa es la gracia No, perdón, perdón, perdón Perdón al cuernito No sé quién es, pero bueno No sé bro Y bueno, estaba Y bueno, estaba picando Y vos justito El que pica lo mato El que pica lo mato El que pica Este es un capo, boludo Este es un capo Este es un capo El que se puso este es un capo Ah, y el pico Otro capo, amigo Otro capo El visitante 2 Ah, amigo Son unos capos Son unos capos Los amo Vengan, vengan Yo en esta cuenta Tampoco la conseguí ¡Gané! Yo en esta cuenta No la conseguí Solo contra 2 Y me los maté a todos No construya nadie Todos atrás de esta pared Todos atrás de esta pared Todos atrás Todos atrás Salí, salí vos Salí Salí Salta Este que salte Salí, salí Todos atrás Todos atrás Salten todos Salten todos No picoten, boludo Salgan de acá Salgan, vengan Síganme Ahí está Por fin No construyan Pase Que pase el primero Bien A ver La mochila Re mocha Dale La skin es gratis Y el pico También Dale Pasa, pasa, pasa Salten todos Síganme Síganme Pará No Síganme 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 Ahí está Es horrible Dale Pasá No, no Si picoteo lo mato Lo mato Lo mato Dale Me está picoteando Amigo Es muy feo Dale Anda Que es muy feo Uh, pará Hacé el baile Hacé el baile Hacé el baile Hacé el baile Vamos a hacerlo Dale Hacé el baile Hacé el baile Dale Ese baile que hiciste recién Tomá, Feli El de acá está mío La llama Tomá ¿Dónde estás, Joaquín? Toma Este es horrible Anda, dale Pasá La Queen zafa Pero es horrible Dale Sí, está buena la Queen Pero bueno También Esto es horrible Pasá Y este Dale, pasa Es muy bueno Amigo Es muy bueno Pasá De una De una Dejen de bailar Dejen de bailar Dejen de bailar Todos paran de bailar Paren de bailar Pico, pico el mano 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 Hacé un baile horrible Un baile muy feo Hacé Hacé un baile Muy feo Hacé vos Este Que te estoy apuntando Un baile muy feo Porque acaricia la llama Un baile muy feo Dale Ese no es feo Huaco Dale A ver Duo, duo, duo Carlos, Rodrigo Cody, Tommy Si son nuevos Te invito que se suscriban Me ayudan mucho Sí Ese Buen Fuente original Fuente original Dale Ese sí Sí Zafa Este Este está Horrible Vos, bro Vos, bro El visitante 2 Este vos El copio Ahora está Dale Dale Amigo Lo mato Este Es horrible Dale Bailá Malo Dale Es muy bueno Este es el mejor amigo Es muy bueno Miren a la cara Voy a empezar a matar Me gustó Perdón Pero aquí me gustó Amigo Esa que me la compré Fui yo Era yo Esa que me la compré Y al día siguiente Tenía mil Mil quinientos pavos Si Me la compré Y al día siguiente Había salido una skin Estaba muy nazi Había salido la cosa La de la cárcel No, esa sí está buena Para mí muerde la cuernito No era de malo Pero Es que Este es muy feo Y este también Es muy feo Feli Te maté Porque O sea No es que No combinaba Para nada O sea La esquina era fea Y el pico también Pero la mochila Zafaba Feli Es que está muy parejo O sea Podría haber ganado Pero dentro de esto Era el mejor Si, si Eso estoy haciendo Es que la mochila Y el pico De este combinan Y este La llama Y el pico Combinan Entendés Por eso No puedo elegir Es verdad Dale, dale Yo a Feli Lo maté Porque Entre los dos visitantes Este es el mejor El peor El peor Digo Dale Vos Si El peor baile Que tengas Que no se ha repetido Es 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 una Porquería Dale Vos Y encima Lo repitió A ese Si Me gusta Es que Te da gracia Es que si Por eso Ese pico está bueno Bueno Chau A ustedes dos No lo voy a mandar por ahora Y este Este pico También está bueno Este es un capo Amigo Miren esto Miren esto Miren la cara Está muy buena Está muy buena Es que Para mí No vamos a decir nada Pero para mí Ya está seguro Es que Mirá Mirá este pico Mirá este pico Este está Para mí Muere la cuernito Tercera Segundo No vas a ganar Entre estos dos No ganás Ni que te cagues Y esta mochila Está muy buena Y ese pico Está bueno Así que ¿Cuál mato? Gente Comenten No Pero mirá el pico Que tiene Y este Mirá la mochila Que tiene Está difícil Gente Comenten Gente Comenten Aquí el mato Comenten Comenten Blanco Y comenten Verde Por el visitante Blanco Si comenten Y por este Verde Todos comen Cualquiera Por este De acá Comenten Verde Si quieren Que este Sobreviva Y gane Así que voten Los del grupo No No El monstruo El monstruo Puso Mateo Gigi 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 Para mí No Pero decir Quien gana Porque no dijiste Quien También Pide el blanco Blanco Yo pongo Blanco Pero Pero Mal amigo Si todos estamos de acuerdo Que El coso El El blanco No es El mejor Boludo Que querés que te diga Vos estás resarpado Amigo Vos estás resarpado Pero este La rompe Para la próxima Ponete Para la próxima Encito Encito Era encito Era encito Amigo 8 personas El monstruo El robot Se muere Gente Los nuevos Los invito A que se suscriban Me ayudan Pero muchísimo Me ayudan Mucho Mucho Si 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 Mismo Mismo Code 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 Todo Mi Gente Los que Están Nuevinos Pero Que se Trata De Que se Trata Tommy Vamos Todos Chicos Vamos Todos Vamos Todos A Como Es Esto Albercas Si 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 No Si 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 Ya le di Listo Ah Tengo que poner Dudo Tengo que poner Dudo Tengo que poner Dudo Me equivoqué Me equivoqué So No No Pues si No Nada Cuarta Zona Es muy Lento Es muy Lento Y Que Cree Que Bueno Arenas 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 Si Está Bien No Arenas Arenas Si A mi Me gustó Mucho El outfit Feo Pero Para Variar Bernice Hacemos Este Después Fue Fue Code Que soy Nuevo Te invito Que Estos Que De Franchu Si Son Nuevo Code Tommy Dudo Completar Acá Ves Code El Si Va Hacen Un outfit Feo Primera Hacen Un outfit Bonardo Y Fue Feo Porque Si 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 Ya se Lo que Voy a Hacer Un Burdo Tranqui Gente El Que Le Toque Gané Si Ganaste Si Estaba Buenísimo Pero El Pico Era Muy Bueno Si No Ganaba De Una Coder Coder Toda Mi Gente Coder Toda Mi Así Mira Los Que En Directo Coder Tommy Ahí Los No Los Invitos Que Suscriban Que Me Ay Mucho Gros No Son Así Denle Un Like Si Les Estás Gustando El Vídeo El Directito Es Que Me Encanto El La Feo Eh Le Estoy Sincero Es Que Es Más Fácil El Feo Que El Feo Te Abandono El Grupío Eh Chicos Chicuelos Somos Ocho Chicos A Los A Los Tres Minutos Inicio Ya Vengo Spamén El Código Ya Vengo Ya Vengo Spamén El Código Ya Vengo Chicos También Sigan A ver Ni Calamana Spam Dulce Spam Dulce Spam Al 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 Que Dice Spam Que Dire Gó Super La Manteca La Manteca La Manteca Manteca La Manteca La Manteca Aquí Mola Muntea Code Tommy Code Tommy Bros Somos 10 de inicio Uno más, 11 Bueno, uno más ahora A los 3 minutos de inicio Corta la bocha Gente, escuchen Se puede caer Se puede caer en ciudad comercio Y en albercas No se puede salir de esa zona Se puede manchar Ni bien caes Y nada, eso Y te dan el mejor Inicio Suerte, bros Ni bien caes entre Entre ciudad comercio Y entre ¿Cómo es esto? Y entre albercas El que juega conmigo Si está en el grupo Vamos a jugar las trajes Plantamos y todo Porque somos 11 No, mentira Gente, todo Todo arena Gente, todo arena Todo arena Si, boludo Es medio fuego Si no Todos arenas Después somos entre dos ciudades A ver qué onda Dale, Franchu Dale, dale, dale Suscribite, bros Me ayudas muchísimo Todos a arena ¿Quién es? ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? Uh, lo tocó junto, bros Nos pasamos a chat del juego Dale Chat del juego ¿Quién es este? Mateo 1089 Bueno, pasamos a chat del juego Acuérdense Solo en arena Ah, sí, eso Bro ¿Hablas, bro? Sí, hola, hola Soy el amigo Bencito Ah, ok, ok Eh, bro Si sos nuevo Te invito a que te suscribas No, 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 no Si te imaginas que me toque con él Y me tocó Vos ¿Cuántos puntos tenés en arena? No, no, no tengo tanto Tengo, pero No uso mi cuenta Es la cuenta mía Ok, todos tenemos que ir a arenas, bro Anda mirando si alguien se tira Todos a arenas ardientes Sí Mirá, escúchame Mi estrategia Como vamos todos en una ciudad Es Caer en... Se tiraron dos ¿A dónde? ¿En serio? No, eh, ¿Quién se tiró? Sí, sí, los vi, los vi Ahora se tiraron Todos a arenas ardientes, eh Vayan todos a arenas No se entran pozo Se tiraron ahí Sí, 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 pero ahora para ir a arenas No tengo otra cuenta, sí Ah, bien, de paso Después me trate con ese cuando termine el stream Dale, vení, vamos acá, vamos acá Acá de nazi, bro Preguntale por duda Uh, pasame un arma que no tengo y están acá abajo Adaptador de auricular de PC, sí Bueno, vale, yo le escribí por coso Y me dijeron que le mande al... A ese número Llamá, si no Estoy hablando con mi mamá, gente Porque tengo una aurícula de PC ¿Quién es? Oh, pobrecito Pobre Sí, sí, bro Dame la barra de escopeta Toma, 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 toma Hay una escopeta ahí Edita eso, edita eso Para acá, editarlo, para acá Uh Uh, la que dolió Curi, curi, curi Sí, te la remetió Van acá, van acá Lo hago mierda Con tu rico lo hago mierda de acá Todo mío, vete Muerto La metió bien Voy, vero, voy Ya, no juego hace mucho este juego, eh Está en medio duro Ganíte Ya nos cargamos a dos, chaval Ve Los otros, los que cayeron por acá Para mí lo deben de estar recampeando El quebro Los que cayeron por acá Sí, cayeron bastante todos Nada más que Sí, sí, sí ¿Por qué no anda esto? Si parece nuevo Ah, pero van a ser Porque se cortó ¿A dónde? No se cortó Es como que se corta O sea Si me muevo Como que me tengo que quedar quietito Cuando me acertito Porque eso Pero el otro no te pasaba lo mismo Sí Entonces Tomás Lo bueno es que Son esos cables Como ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos cables va a comprar? No, no No son esos cables Porque a mí me andan bien O sea, yo lo pongo en el celular Y escucho bien Y no se me corta Ahí yo me voy buscando Viste el lugar donde Estás grabadito ¿Un control y te hace lo mismo ¿Con los dos? ¿Seguro? Ajá Ahí está, ¿qué? Bro, está hablando con mi mamá Un pescado sorbete, sí Buenardo ¿Tenés balas de famas y de escopeta? De famas Tengo 11 de famas Epa, atrevido Para, agarro esta cosa Espere porque esta Tengo la sensibilidad rebajada Para, boludo Bala de escopeta Necesito Uh, te veo re guiado Bala de escopeta Te lo puedo dar Vale, dale, dale Uh, corre Ah, no tengo que matar Me pego, me pego, me pego Corre, corre, corre Nooo Esteban magic GG, bro Bueno, bueno, eh GG para esteban magic Vamos a espectarlo Vamos a espectarlo Esteban magic Te devuelvo Lo voy a decir en sitio Con la estinera Ay, lo mataron Yo tengo gananá también Ay, le pegaron un rico Ojecho, bro A ver, el otro ¿Quién es el otro? ¿Quién es la comandó? Todo cerca Elcito, Toddy Y Esteban magic GG para los dos Ay, ¿Quién se mataron? Ese es Bernardo Este es Beléncito Ah, no A Mateíto mataron Es Bernardo y Mateíto Ahí le queda Bernardo Ese es Bernardo Eh, bastante bien Berni Eh, mejor es una bucha En la próxima de dónde Tenemos que caer ¿A quién se mataron? A Berni Que la mano GG, ¿Cuántos quedan? ¿Le quedan un dúo? Tienen que estar ahí Genaro, la próxima en la escuadra Que un amigo quiere jugar Dale, dale Enso, Fioriti Dale, pone de 4 Eh, gente Los invito a que se suscriban Que es gratis, gente Y me ayudan mucho, mucho No son una idea Muchas gracias por el apoyo, gente Después pone La campanita activada Sí, sí Ahora vamos a hacer un squad De outfits feos Dale ¿Te invitás, por favor? Va, yo voy a estar en no llenar Yo voy a estar en no llenar, gente Y ustedes en llenarlo Si quieren Agua Por ahí hace así Qué pesado Qué pesado Que le decí tú bailando No, gente No, gente La próxima va a ser en solo Eh, para ¿Qué? ¿Los encontraron? Va a ser en solo Para Sí, están por allá De outfits feos Entonces se respetaron todo Y se escucharon ahí No, pero creo que los otros Terminaron abandonando No, no creo Ahí está, mirá Ah, ¿Quiénes son? Yo quiero saber Quienes son esos Ese debe ser Feli Y ¿Quién más? No sé Ah, ¿Por qué nadie hay? ¿Quién es? ¿Quién se mató? Cuatro y Feli Ahí está Ahí está Ah, le borrini ¿Quién ganó? Ah, no IDF se mató Entró el mate Entró el mate ¿Entró el mate? ¿Ahora cuál ibas a hacer? ¿Cuál van todos? Sala a sala Eh ¿Vas a hacer? Eh, me pasa el chat Del grupo, bro Mirá el stream Voy a hacer en solo Code Tommy Office Feo Bueno, chau Bueno, chau Eh, me pasa el chat Del grupo, gente Espérame Ahí está, chicos Ya volví Ya sé, eras vos Y Pero ¿Por qué está Mateo? ¿Por qué entró? Ah, acá Ok, ok, ok Mate, te invito a que te suscribas Bro Eh Ahora en solo Code Tommy Office Feo No, Office Bueno Digo No, gente 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 Comenten que quieren En 20 estoy Dale, Rafi Comenten que quieren, gente Escondite Scream Eh Office Feo Office Bueno O Simón O Simón DJ O Simón DJ Pregunten que quieren Scream ¿Sabes lo que es Scream? Scream Va ganando escondite 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 Simón dice Escondite Va ganando escondite Va ganando escondite Va ganando escondite ya está, ya escondite, comenten que he sido en el chat en el chat listo, ya que no escondite, no comenten más ya que no escondite, pero comenten no, no, en un lugar donde no, ya se cuasi, boludo, si no vale que tenemos que ser como 16 si somos 8 en el directo y 8 acá en el grupo los del directo están todos, somos 9 code, code tommy en solo, code tommy en solo que, voten somos 10, voten en el directo bros que quieren, que quieren ustedes ya ganó, escondite, pelotudo ya ganó, escondite en setos si, setos me parece buen lugar ya ganó, escondite en setos carretes también me parece buen lugar comenten, carretes o setos carretes o en setos, gente comenten, carretes o setos comenten esto, gente minifinca puse tu código si, bro, pero no código en la tienda tommy porque ya está ese código pongan en para entrar a la partida en gente pongan code tommy para entrar setos, 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 setos ya carretes, setos o minifinca carretes, setos o minifinca setos, setos, setos creo que me saludas un saludo para el franchu en setos, listo, en setos inicio, están todos, gente comenten si están comenten si están Bernie, ¿estás? Bernie no está Bernie se fue Bernie no está Bernie se fue a los cuatro minutos, inicio no, mi amigo, no si, perro si, perro ¿eh? ah, no entró tu amigo si, perro, ok comenten, comenten insucribanse, por favor mate, shishimate en setos el escondite va a ser a los cinco minutos empiezo está, tienen un minuto los que no entraron setos, bros espera, ok, 11 no sé no sé pero me gusta mucho esta quina y me voy a poner gente, comenten gorra o sin gorra gorra o sin gorra gorra o sin gorra ¿cuál quieren? gorra o sin gorra después en escuadra Tommy, sí, sí después vamos a hacer un outfit del escuadra vamos a ver si quieren que no me entra espera que no me entra en solo code Tommy code Tommy en solo como una, si ves ya tendría que haber iniciado cinco cinco pasaron con gorra o sin gorra comenten dale rápido gorra o sin gorra sin gorra sin gorra sin gorra o con gorra sin gorra listo, dale bueno, al inicio están todos veros y al inicio cuando espera mentira que son cinco y cincuenta recién listo, inicio y va ya pero suerte chavales el que no entra entro en la próxima nuevo sin crack como nuevo sin crack no, no ese escondiste en setos no, no, no bro epic nunca nunca os pedirá vuestro nuevo subcrack gracias bro 205 suscriptores muchísimas gracias gente 207 muchísimas muchísimas gracias gente compartan con sus amigos y cada día somos más grande la familia no sé no sé pero yo alfra no sé pero aguante ese pico de acá este pico aguante no ensofioriti después salúdame un saludo para un saludo para ensofioriti un saludo para juacobros el fran el bajo franchu te agregué moderador porque me gustó tu actitud quien un saludo vamos acá a hacer un saludo para mi tía aquí 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 te gracias te quiero para mi firma la calda punto com un saludo para maite y cohen ya la saludé listo gente yo voy a caer en arenas y nada nos voy a dar poco tiempo porque no tenemos zona me hace morredor Sebastián Naraya después de juego dúo dúo full ciudad después juega dúo full ciudad sí 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 después vamos a hacer otra en dúo completar cayendo de vuelta en una ciudad que ustedes voten si son votimientos que suscribas bromas yo muchísimo no tengo ni idea lo que me ayudas gente yo me voy a romper de armas y voy para allá ahora bueno boludo pero si no no de la zona es imposible que te dé la zona y ojalá no es igual si nos da es porque termina si no nos da si no nos da es porque va a terminar la cuarentena y yo voy a tener 800 subs y si nos da es porque va a terminar la cuarentena y yo voy a tener 1000 subs a ver a ver yupi no nació listo voy para allá bueno 800 subs no están mal ah no gente que piensan ustedes matar al tiro en ciudad gente hagamos ahora los que están activos comentan y todo no no ahora después nos vamos a mover y nos vamos para hay un helicóptero por ahí lo agarramos y nos vamos para el problema es que somos así no importa no vamos a regalar hola scream hola en sufrir y después hacer escuadra si voy a hacer escuadra tranqui me hace morir matar el tiro escuadra me hace morir gente ya saben que hago los que están activos los que me caen bien probablemente que cuando termine el directo hagamos probablemente que cuando termine el directo hagamos no me mandaron hoy vamos a matar a este ratón y nos vamos Joaco ¿el pobre que hizo? me hace mod listo en sito sos mod porque vos eras mod y como empezaste no lo mate no mate nadie porque wuuu jiji en sito ah no no era sito cósmic bueno muy bueno en escondite bro no importa amigo no juegue si no te gusta no juegue boludo que querés que le haga no mate si no te mató no te hizo nada un saludo para Genaro que era 2020 un saludo para vos Genaro el salagazo uu acá rompieron todo no lo mates te reporto no te hizo nada ¿quién se está moviendo? ¿quién es el que anda? ¿y para qué te mueves? ¿para qué te mueves? quedate ahí boludo bueno anda a esconderte te voy a evitar después del directo gente veo a quien hago modi a quien no los que se quedan los que comentan o sea después no al final ¿quién dispara? ¿quién dispara que lo mato? Joaquín para de disparar yo que ya viene zona igual gente comenten ¿nos movemos a zona todos juntos o vos y de una? o nos quedamos acá bueno nos movemos a zona esperen en el minuto tres clavados tengo ¿cuál es el segundo? en el minuto tres clavados no 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 se muevan todavía cuando yo digo Feli no todavía no si vamos oh te vi la bola 8 esa chiquitita amigo dejate matar dejate matar se ilegal Joaco si si no no bueno si nos movemos vayan todos vayan al helicóptero este vengan somos seis siete si 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 y entramos cinco uno que vaya corriendo a la zona no maten no maten no maten vengan vengan siganme todos bien todos al helicóptero muy bien quedate acá no no hacemos gente no hago moda cualquiera tienen que estar activos yo le mato a ese de ahí lo maté uno que vaya muy bien somos cuatro yo manejo tranquilo yo me mato este somos diez en el directo muchas gracias que se corra el que está manejando que se corra manejo yo muy bien gente falta alguien si allá allá faltan dos faltan dos tres faltan boludo pero no entramos estos dos no entran corran estos dos que corran corran ustedes dos corran tomen esperen quédense acá ustedes toman siete vendas acá y toma ocho vendas acá acá deje vendas feri vos dejala felipe si vos vas conmigo en el avión corranse los aviones que se baje uno bajate vos que está manejando uno que se baje me muero ah bueno bueno vaya no pero denme cura denme cura denme cura boludo me muero denme cura capo ustedes ok ustedes vayan a vayan a finca a esconderse en serio bueno pero no hagan spam solo yo lo hago el spam chicos saben que me muero chicos saben que me muero saben que me muero chicos saben que me muero pasen a buscar me muero ya fue me muero me muero me muero ya está chau me muero ya está boludo ya está ya está ya está ven ven pero que le digo déjeme manejar denme cura felipe vos ya solté 15 vende vos me la robaste toda ratón de mierda ya está amigo que querés si me muero ya está amigo ves para que mierda agarrar las vendas si vos te vas en helicóptero para pero que te importa amigo te vas en helicóptero no ves que te vas amigo si te vas en helicóptero no me agarre las 8 vendas si me ves si yo tengo que ir corriendo y le están a otra punta me muero capo ahí está matense bien y si que maten boludo que vamos a esperar los 11 que están si hay alguno nuevo suscríbase que es gratis pero los invito ahora que hacemos outfit feo poco bueno o hacemos simondice bueno no juegue casamos gente bueno váyanse yo no tengo nada de culpa me morí por la zona amigo cual hay no amigo me enojé porque te dije dame la pena pero que te hizo mateo aparte mateo ya está remoto si yo lo mate a mateo bueno los skins los matas boludo amigos me alcanzaba para todos quedaron 3 afuera no y bueno yo le dije a esos que se vayan yo tenía 15 vendas y como yo iba a manejar las solté las vendas no las agarró Felipe a mi mitad de vendas no sé creo que agarró 8 y le dije Feli soltame las vendas porque ese iba en helicóptero y me soltó una venda sola amigo y la zona estaba en cedo y cerraban la agencia van con delay por si me dice me tiraste una amigo bueno ya está ya puede que hacemos ahora comenten en la anterior hicimos crimen dúo boludo yo Simón dice no podemos hacer gente porque hay delay yo estaba delante de vos en la zona si bajaste sacaron el lugar en el cuadro y Simón dice bro comenten 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 somos 11 en el directo comenten los 11 Simón escondite en el cuadro Simón dice va ganando ok ustedes comenten lo que quieran yo digo que Simón dice va con delay y eso lo puede perjudicar pero bueno en el cuadro escondite elegí vos Tommy no yo la voy a escribir porque ustedes juegan porque ustedes juegan por lo mismo igual Simón eeeh vamos a hacer algo ustedes también quieren scream vamos a hacer esto vamos a hacer ahora outfit común de toda la vida después vamos a hacer outfit no ahora vamos a hacer outfit outfit feo después vamos a hacer outfit después vamos a hacer después vamos a hacer después de outfit feo esto va a ser outfit feo con esto también solo para los nuevos limitos que se suscriban que es gratis no vamos a hacer en el cuadro que todos me están pidiendo acá en el cuadro cancelé listo acá el cuadro 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 completar porque no estoy de John si si Simón dice la baja amigo porque hay delay y los perjudica no ese no es outfit outfit feo outfit feo gente outfit feo pero en squad y si en squad completar ponganse ustedes yo me puse en no llenar squad escondite squad 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 bueno vamos a hacer acá outfit feo después vamos a hacer outfit bueno después vamos a hacer otra escondite y después ahí arrancamos dos seguidas de scream en duo completar o tres seguidas como quieran ustedes ahora van a contar y después yo no quiero que maten en estos así comunes boludo porque no amigo no da descritense la bronca en screams éramos once en el directo y ahora somos siete la re bajó se fueron tres más unos cuatro se fueron si si en squad squad no ven que está en squad si ya pusieron banda en squad completar boludo somos siete bro porfa en squad pero ustedes no ven que está en squad o se hacen squad feo bro un squad squad feo dije soy un tonto squad feo pónganse un outfit muy feo yo me voy a poner también algo muy feo este pico la re baja pero no me voy a poner esto mira me voy a poner un outfit bueno yo turi turu turu ah no sé si outfit bueno pero lo quiero probar cada vez que lo hacemos tranquilo no rima siempre donar mi miedo jeje lo hago tranquilo somos nueve cuando seamos diez arranco turun 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 compartan con sus amigos chicos no querían invitar amigos ustedes compartanlo esperemos que estoy fijando algo acá listo ya me fijé turun turun invita porfa no somos dos inicio gente comenten inicio o tienen más amigos esperá esperá inicio o tienen más amigos gente comenten mi nombre es enzo ok ok pero tienen amigos para invitar porque ustedes querían escuadr porque tenían amigos para uso fue uno la baja a ver ya lo compartimos con el guión bajo franjú ok ok bros inviten a comprense unos cuadros o sea inviten amigos que se unan pónse un outfit feo y son 4 4 voy voy a hacer el pino que es así con las patas me con todo mi sebastián araya mi nombre es mar y mar y dale dale código code todo mi baby en escuadr acá a mi me encanta los veo in ofender ok es porque es fácil entienden porque juego no diga eso amigo la de la de coso es horrible juego la de plus es horrible e inicia code to mi baby code to mi muchas gracias a todos los que están poniendo a este este no voy a hacer modo no 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 voy a hacer mentira bueno listo inicio inicio bruno de hola hola bruno ve si te suscribas broma yo mucho el que si vos sos mod bernie yo ya te apoyo si sos boludo 14 donde están sos boludo fíjate cos tenes que tenes que como es mantener apretado el nombre y pones agregar agregar moderador y pones mi nombre es cosmic y yo más joven dale dale gente pongan si están sí o no inicio 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 gente el que no está en la próxima entra genaro aquí mi nombre suscríbanse a ver ni con la mano gente el francho bloqueó en temporada genaro durante 300 hijos de puta el francho amigo santiago no oh santi perdón la inicié boludo la rebajó en la próxima en tras vale que va a ser outfit bueno oh por qué no pobre genaro amigo oh francho te saco como agrador francho te saco como agrador desbloquea genaro bloqueo genaro quizé por 300 segundos o sea que el otro el otro no puede hacer nada no pero como es moderador no puede comentar ni nada es como que yo lo bloqueé nada más no no perdón desbloquealo desbloquealo te saco boludo que que esto si camina este va más este quien es este quien es la chica de rosa la la chica de rosa este quien es quien es el mamut que es bro es más feo que mi vida entienden todos acá acá todos acá en el puente entre alameda y señorio aquí gente yo soy yo a donde no sé ya está ya dentro de 300 segundos se desbloqueará solo entonces te saco mira que el encito todo y ya fue moderador y ya lo sacó una vuelta yo voy a señorio gente con un cachito no yo voy a ya ustedes hagan lo del office yo voy a los autos suerte bros punto mira que el encito toddy no sé si tu amigo no franchu pero encito toddy gente gente miren esperenme comenten su número de teléfono acá no esperen no mentira mentira yo ahora voy a dejar ahora mi instagram me pueden ir a seguir y me mandan un mensaje de su número así lo agrego al grupo que tenemos quieren gente el que abrió el cofre de acá demelo demelo el que tiene arno ahora me dan va a ser en el ritmo si no mandan los que los que compro ahora no peguen picasa porque los mato si no mandan los que compré ahora los vendo los auriculares y listo porque no voy a andar comprando adaptores por todo el mundo arma arma a todos arma a todos pero los amo los amo son los más lindos de mi vida este es horrible pero tenés que ir más rápido que esto si vinieron el moto boludo ahí viene peli boludo viene una peli vengan todos vengan todos este es un capo este es un capo este es un capo amigo este es un capo los amo me se ve en el ritmo este es un capo este es un capo amigo este es un capo todos atrás todos atrás de esto todos atrás de esto pero no muy bien muy bien muy bien ayudando todos atrás acá todos acá todos acá vengan todos acá muero que lindo subs vayan todos allá todos allá atrás oh perdón al que le pegué perdón perdón fui yo fui yo todos allá todos para allá todos para allá vayan todos allá atrás Atrás de esta pared Atrás Atrás No, no rompas Bro, no rompas Pasá, pasá para allá atrás Para allá No, otra vez no empieces con esto Ahí está No empieces con esto otra vez Pasa Pasa, 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 pasa 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 La quinta es buena Pero pasá, pasá igual Pasá, pasá Buena, 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 buena No, el Mateo El Mateo El Esteban Magic Mateo No sé Pasá, pasá, pasá Pero si Eh, si Eh, ¿qué es tu compa? Pasá, pasá Anda a revivirlo Anda a revivirlo, Juaco Te espero, anda a revivirlo Dale, anda Para Ahí está Pasá vos mientras Uh, uh Dale, pasá de una No No Para irte en esto Hagan una pared acá Y te lo haya que estar en el pedo ustedes Pasá Pasá, bro, pasá Sí, sí, curate No, amigo ¿Por qué me encierran? Sí, está bueno Dale, pasá, pasá Pasá, pasá, bro ¿Qué queda este? Que pase uno Dale, gente Que pase uno El pico está bueno La mochila no combina Un choto Y la skin Es horrible Dale, pasa Pasá, pasa, pasa Eh, déjalo ¿Te mató? Perdón, bro Bro, perdón Pero eso está re piola Eh, yo te digo Bro, yo maté a uno Eh, yo maté a uno La futbolista Perdóname de corazón Te digo La granada No No Se cuatro puso Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Abandonen, gente Abandonen Abandonen, gente Abandonen, abandonen, abandonen Ya fue Déjenlo Abandonen Lloro Lloro Por la Lloro Lloro Abandonen 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 Ya fue Déjenlo 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 Dale, amigo Esto es un porro Chabón Chupame la poronga En la La puta Que te parió ¿El qué? Mamá Chupajente Chupajente Negros Chupaverga ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me quiero reportar Mamá Mamá Pero El gaming No sé cuánto El gaming Chupajente Nos mató Todo Encima No, la mi me va a reparte Pero lo voy a decir No, la mi me va a reparte Pero lo voy a decir No, la mi me dice No, la mi me dice Para eso Para esto Para eso Para eso No, no tienen Decirle que sí No, no tienen Decirle que sí No voy a ir matando 600 pesos Voy a ir matando 200 Madama ¿Vais? Decirle que sí Chico no 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 tome opinan lo mismo de que que están tontas los que hacen trampa mío si son retontos hace cuando saben jugar privada cambiamos de gente code toto code toto code teo teo si es cual de vuelta cuadro vídeo o vídeo pónganse los mismos que tenía los 10 el que mate yo mate uno solo cambia en el lado y boludo tenía un outfit que era muy zarpado outfit malo gente outfit malo gente outfit malo gente en el cuadro no para todos amigos sin crear outfit feo que juegue que si nos hemos de vuelta juego listo con internet con el toto türko no 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 deja code toto dale denle sos un crack sos un crack boss en si to end of you denle 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 bros éramos 14 porque ahora somos 5 gente dale cod toto pero el chabon va en traje de vuelta y no va a pasar no 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 coditoto coditoto gente todo junto dale sí 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 como dijo mateo quiero ver 14 de nuevo 10 así me gusta viejo dale que faltan invitan a gente chicos ya que están escuadr invitan a gente invita a la gente cohetoto que no entienden mateo no lo puedo aceptar mateo es en yo 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 porque somos 7 guacho dale cohetoto no salgan cohetoto pongan y listo gente yo ya estoy tomi dale 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 cohetoto gente dale que a los 5 minutos inicio o no griten bolos no tengo nada de acá sabe que venimos con él y lo mata están todos inviten quien te mató acá vos f f de legion gaming para creo que me mataste vos si no me mataste vos si no me mataste vos o yo te mate no sé voy a ver el directo voy a dar directo acá éramos 10 esperen acá más adelante esto fue lo que escondiste uuuh se me huyo boludo mensaje cancelado boludo me mataste vos creo no pará quiero ver como se llama el chabón que me mató ya ya vamos gente ya vamos inviten a gente mientras somos 11 acá 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 ya inicio para quiero ver quién me mató boludo quiero ver si es este hay que me mató me mató acá me matan acá me fue donde me tiró hace cuatro que yo mataba tomando el gordo tomando el gordo me construí me dejó a dos de vida a nueve de vida le dije que le regaló unas 15 y me dejaba no me maté le dije f f de l gaming gb 2 iniciador después escondiste poder poder hacer una moneda después hago terremate guacho facundo de lucas yo ya estoy tom y este me parece si fuese si fuese loco no me deja iniciar no sé qué onda eeeh cancel listo gente el mismo code todo en la listo en el cual dale inviten a gente dale quiero los 14 de vuelta gente porque éramos 14 y ahora somos 11 qué onda está muy bueno esta parte me gusta miren si 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 pero no te escuché si tuviera escuchado te habríamos todo igual rata No, no, denle listo Cancelé listo Porque se me había huiado No me dejan iniciar, esperen Cambio code, cambio code No Code Feli Code, code Feli Code Feli Code Feli Te voy a seguir matando Bro, no mates, boludo Juega legal Esperen, cancelé listo En la squad vamos a poner code Facundo Porque me mató El que me está diciendo que me va a matar es Facundo Code Facundo Code Facundo Bro, no le veo la gracia Que me mates, o sea Lo bloqueo Dos Code Feli No, no, no Chicos, code Facundo Code Facundo Code Facundo No maten, por favor, al menos Chicos, no maten El fran El guión ocultó Facundo de Luca Muy bien Francho, muy bien Loco, así tengo, así me gusta No, 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 no Code Facundo Gente Gente, a los tres minutos inicio Ya vengo No, 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 no No, 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 no I aman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, dale Dale Gente, gente, codefeli Dale, gente, rápido Esperen que ahora les voy a poner mi Instagram Esperen, gente Lo tengo que compartir Sí, me parece que lo voy a sacar Gente, como ven A los que son moderadores Y después se inactivan O sea que no están más activos Lo saco Verni copio ¿Cómo copio la URL de mi cosa? De mi Instagram Codefeli, boludo No, acá No, acá Codefeli Bueno, dale A ver, vamos a hacerlo En dúo Llenar Dúo Llenar Pongan Codefeli Dale, a ver Oh, qué feo Gente, dale Bueno, andate a jugar al evento Dale Dale, andate a jugar al evento Bueno, qué code, a ver ¿Qué code pongo? Ay, digo Codevern Codevern Gente Gente, code tommi La última No, codeverni Digo, codeverni Codeverni La última Gente Si no ande Iniciamos igual Y después Arreglaremos Mecurs Gente No me No me dejan iniciar No me dejan iniciar Si, pero no me dejan iniciar Bro Code primo Code primo Code primo Code primo, gente Facundo de Luca Es que se siente muy bien matar Intentando Intentarlo Soltarás No me No me andan No me andan Afuid feo Si, ahí está Me deja Con el code primo Me deja Code primo Facundo Por más que sea adrenalina O lo que vos quieras Es feo Guacho Es feo Es feo Ahí está Bien Francho Ahí está Bien Francho No se escuchan Usted No se escuchan Usted Dice Mi amigo dice Que si lo hace De nuevo Te rompe La cabeza Peña De la gente De la gente De la gente Gente Cuando hacemos Diez o más Inicio Me llamo Chief Gabote Enepic Code primo Gente Code primo Aufit feo Gente Aufit feo Aufit Mucho Sabes que venimos Con el dileco Nunca pasare Ya vengo gente Yo spamme el code Y digan que es Porfa Vernigos Decir code primo En temática Aufit feo Porfa tweeted El El Es El El People ¡Gracias! 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 ¡Si claro Face Tommy! ¡Espera que me voy a explicar algo! ¡Ah! listo gente, ya me fijé Fego Tommy y yo somos 11, es en Duo, Code Primo temática, Office feo Code Primo temática, Office feo Code Primo... ¿Cuándo se mata? ¡No se mata! Es Outfit feo Face Tommy O sea, outfit, una skin fea, un pico feo y una mochila fea El code es primo en dúo llenar No se mata Claro, no se putea Sí, sí, Fran Sí, bro, esperen, hay uno que quiere entrar y con él somos doce Face, Tommy, escuchá, es guerra de outfit, pero un outfit feo Feo Joaquín Outfit feo, gente, no lo escuché, igual la gente sabía Sí, sabíamos Inicio Un saludo para Val en mi primo Inicio, gente, que no entro en donde la próxima Un saludo para Face, Tommy, gente Cutito en isía, Feri, cutito en isía, cuto Sí, porque Es la primera que hacemos después de que te fuiste, Feri Sí, sí Después de esta va a ser escondite gente y después de la escondite Jim No, no, no No, no, no Espera Espera Juega esta Juego, juega este y después te vas a hacer Sí, sí Pero jugate esta, boludo Ahí está, bien Gente, miren a quién tengo de amigos De Manuel TN1, gente Todos acá Sí, sí, claro que sí Corona, 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 no No Voy a cornau, Fidfeo, ok Face, Tommy Un saludo para Ensofioriti Juece Buenardo ¿Quién a mí? ¡Eu! Déjame el arma, el mamut Este, déjame el arma Arma, arma, arma Arma, mamut Vení, dame el arma Que no tengo Corona, 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 no El gordo y las varas Muchas gracias, bro Va y para allá, gente Es un canal cristiano No, es un canal cristiano Bernie Bernie, eu te digo En serio, eu No digas mala palabra Corona, corona, corona Vengan, vengan Vengan Pasen todos para acá Todos para allá Todos para allá Mats, mats Mats, materiales, materiales, materiales Materiales, materiales 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 Pará, voy a pasar todavía Nadie te dijo que pase Uh, muchas gracias, muchas gracias Listo, volvé, volvé, volvé Esto es suficiente Pasá Pasá, dale Pasá No, vos no Vayan todos para la fila Todos a la fila Aunque no a la fila lo mato Fila, fila Pasá, pasá Pará, fue Ahora fue Mamut, vos quedate Mamut, quedate Mamut Bueno, dale Y sí, córranse Pasen, pasen, pasen Muy bien Pasá Es horripilante Dale Vení, vení Vení para acá, boludo Está bien Pasá Gracias Pasá Pasá A ver tu mochila Tu mochila Tu mochila, bro Dale, dale Pasá, pasá Es horripilante Pasen los dos Pasen los dos Pasen todos acá Todos acá Pasen todos ahí A ver vos A ver vos Zafa 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 Pará No te dije que pases Pasa Dale Dale Pasá Pasa De una De una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Faltan Falta gente Falta gente Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Vení Salí Salí Dame la arma Salí Vos Salí Aquí picoteada Malo Todo ahí Todo ahí Va a tener Cúrate Bernie La venda Bernie La venda Bernie Cura Cura Dame curas 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 No pique Ratón Inmundo No pique El que pica Lo mato Listo Ya está Llegan a picar Y lo mato Tomá ¿Dónde está El Bernie? Tomá Me chupan huevo El que pica Lo mato El que pica Lo mato Haz un baile feo Yo veo picar A alguien Y lo mato Listo Dame esa venda Dame la venda Dame la venda Que tenés Bernie te mato Bernardo Tomá 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 Joaco Uy Si Joaquín Tiene 10 de vida Vos tenés 15 Amigo Andá para allá Si están tirando la nada Si con los compañeros No tengo Darie Chef Gabutti Listo Pará Yo reporto estos Son estos ratones Boludo Son estos ratones Con razón Faltaba ¿Todos juntos? Ya reporté No Reporté A que me mató Ahora Encima los pelotudos No se pusieron anónimos Son unos capos 64 Si pero Yo ya me morí Boludo Pará Como son los compañeros F de gaming El que me mató Que es este también Dale Bailá Dale Si Bailá Anónimo Dos Se sentió Entonces También tengo Que reportar Listo Dale Bailá Vamos A ver El reporte Que te va a llevar Ratón de mierda Vanera Chico Chicos Abandonen todo Abandonen todo Chicos Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Haceme Si Viste Ya Ya vengo Chicos Ya vengo Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Viste Viste Certe Viste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no nos hagan este Mnaping, pónganse todos skin noobs, chavales. Todos skin noobs, todos skin noobs, todos noobs, todos noobs, sin mochila, sin mochila y pico noobs, sin mochila y pico noobs, si quieres rimar con mi estilo estilo yo te mando el boom. Tomi que vamos a hacer, cual es el code de Tomi, CODE TOMI gente, CODE TOMI, Tomi que vamos a hacer, esperad a mandarle sin querer, gente va a ser scream, matar, se puede matar, en donde quieren caer gente, comenten en donde quieren caer, caemos todos, en fin, caemos finca, no, 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 es horrible finca, bolo, pa, no, pero es full game, no se quembró, espera mandarle si quieres setos o parque, si voy a comercio, yo iría a parque, parque estaría buena, si voy a comercio, a los 4 minutos le mando, no, señoría es muy chiquito, parque, yo iría a parque y la resube, boludo, y con mi dúo vamos a plantar ahí, que no cae en parque, se va bañado, como los otros, esperad, 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 si en ciudad de comercio, porfa, cuando se mata, cuando se mata, ni bien caes, todos en parque, caemos todos en parque, ni bien caes, se puede matar, y esto, gente, comenten, gente, comenten, no, gente, escuchen esto, caemos todos en parque, pero se puede matar en, cuando se cierra la primera zona, ok, el que sale, el que sale, bueno, dale, no se quejen, entonces, no se quejen, entonces, el inicio, el que no entra dentro de la próxima, eh, dale, todos, todos, gente, todos, a parque, eh, ni bien caes, te puede matar, playstation park, sabes que quiero chamar con mi estilo TT Max, eh, ustedes conocen alguna casa, Feri, ¿dónde te compraste vos los auriculares? yo como lo sigo, para, Feri, ¿dónde te los compraste vos? porque yo me quiero, muy bien, Joaquín, ¿qué te dije? ponete una, no, boludo, mirá, ¿ves? ahora ya te diferencian, perros, la gracia es que no diferencien quién es, sino más en team naipe, vas a tocar el juego, amigo, mirá, ¿ves? somos todos del club noob, ¿ves? mirá, ¿ves? entonces no saben cuál es cuál, si yo le valo esto, me diferencian, vengan, Joaco, te voy a ser puestas aquí, no, boludo pero no te van a hacer stream naipe, un pelotudo eh, no, porque tengo aquí noob este, este es Feli, boludo, o Bernie, porque le va un pin, un pin no sé, pero, brother, eh, todos a parque, 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 todos a parque, parque, parque parque, tienen ritmo, con metilos, que es un marker, todos a parque, chicos, todos a parque, parque yo tengo que matar al sniper pesado, amigo, la subiría mucho la subiría una locura, ganar los juegos, juego, acá vamos a plantar todo yo, juego, yo por eso quería, eh, cuando se arrujaba, porque agarró un par de materiales plantadas con el sniper, ¿entendés? onda claro, porque si no, si es full game, ¿qué material agarran, no agarran y enciende material? y no, pero es como una partida común, boludo, si caes acá pero tenía, tienen razón, Mateo, nadie va a respetar tienen que caer todos acá, boludo, todos a parque, parque no estamos los dos, eh, no estamos los dos acá, ni que te caes, somos ocho por lo menos no, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, en la gris esa cayó Bernie vení conmigo, porque tiene la delta, vení conmigo acá fácil de asalto, táctica eh, fama azul tengo tengo minis yo tengo, dejame el bote de abajo, el cofre de abajo dame los minis, dame, cagate un minis solo porque yo los vi nada más que me quedé farmeando ahí está, ahí, tirame esos, tirame esos minis no, 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 no anda a cagar, joaquín, anda a cagar, lo vi yo, boludo, anda a cagar, ojalá te mate el otro vivo la verdad, re porroida, ya sabía que había dos boludos por eso ah, bueno te estaba haciendo enojar nada más ay, espera, espera, espera espera, tengo que hacer algo banca eh, seguro no van a hacer el crimen nada espera, Juan, que no te escucho acá está bien que, seguro que, me tomo los minis y dejame la granada no, no van a hacer el crimen nada ay, dios, la concha el dedo del abuelo de la perra esta me muero de todo no puedo dejar nada hay gente acá me tengo que tomar la minis, me tengo que tomar la minis rápido voy con vos Cuoco, no te vayas, te matan, boludo, te matan que no te maten eso no se pasa bueno, vení conmigo y aparte cuando se cierra la primera zona no, no es cuando se cierra la primera zona tengo gente, Cuoco ella me puede matar Cuoco, vení si, estos creo, estos los respetaron y creo que son los del coso los que nos mataban yo no tengo ni material yo tampoco, yo no tengo ni material vamos a hacer así cosas de que me puedo pasar con vos no, 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 no corrieste tenes en IP no si lo agarrar no lo vayas ok yo necesito 10 material o 20 yo tengo yo tengo 26 10 y 51 es esto esto de acá para, para ponerme techo porque si no me vienen por la red ya soy historia vení, vení vamos a entrar a la casa vamos a entrar a la casa vamos a entrar a la casa fermea, fermea Paco, fermea tenemos que fermearse así tenes granadas no, te la dejé a vos te la marcai ah, queda de acá se ve como spameamos con la granada esa no, te queda yo la, yo la, la se meter bien a los cubos ahora no gente eh estoy tranqui ya se pueden matar ya, ya se pueden matar si, si ni bien cae se puede matar, boludo uh, allá es guay, allá hay unos que plantaron piolas pero creo que no tenemos mats, creo vamos a gente, no estoy viendo los comentarios porque estoy jugando ahora la desplazgo oslo 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 pero lo voy a ver ah no, no comentaron nada todavía están jugando, tranqui para mi Felipe y Bernie estaban juntos si, para mi se unieron al mismo grupo y me dijeron cosas no se no se, pero capaz que no capaz que no capaz que no para mi porque casi siempre hacen eso pero bueno yo estoy, yo estoy zafable de mat o sea, tengo poco pero yo también tengo ciento 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 setenta y nueve yo tengo treinta y cuarenta yo tengo tengo doscientos cincuenta y ocho ciento cuarenta y nueve dos, eh si ciento cuarenta y nueve y setenta y uno veni juaco juaco veni, veni planta juaco no hacer mierda si no planta, hacerme caso veni, vamos a plantar acá donde plantamos, veni metete metete bien pompe esto donde plantamos o donde planto yo acá, acá es lo mismo, veni hacemos esto así acá hacemos esto así acá y ahí tenemos todo esto me quedaron acá yo tengo las granadas si, miralo de acá al costado plantaron muy bien para, para, veni si, si lo que yo te dije están bien posicionados mirá, esos también esos también plantaron bien esos de ahí lo único que los pueden cagar son no sé cuál se puede juaco, no hay nadie ahí ay, me resuena ni paso juaco juaco, viste ahí donde yo te dije que habían plantado piola no hay nadie eh, pongo cubito oh, me da miedo no, no pongas nada ya está, ahí estamos bien gente eh, yo voy a hacer especiales eh, yo voy a hacer especiales mirá, les voy a decir como se vamos ahí juaco vení, acá tenemos ahí, vení no se mató nadie todavía juaco, vení oh, me caí yo voy a formar esta casa gente, mis especiales se traen así yo voy a hacer especial 500 suscriptores especial 1000 suscriptores tengo 5 vendas especial después 5000 subs especial 10.000 subs y así ¿me entendieron? eh, acá no acá no hay nadie no hay nadie es lo que te dije es lo que te dije hoy si, es lo que te dije yo estoy farmeando igual hay gente, hay gente, hay gente ah ¿los puedo matar? y si, pelotudo pero vení conmigo ah, me voy con vos oh, se me re laggeo todo boludo no, no están acá abajo espera que tengo mucho lag 200 de pin todo para que se le vea bien a ustedes, vente ya planté acá están ahí ah, ole 31 de escudo 31 de escudo tengo mucho pin tengo mucho pin, cuaco se me queda, se me queda, cuaco cuaco, vení es que no puedo hacer otra cosa que matar y rematar porque se me queda, boludo cuaco, vení cuaco, hago un tiro, cuaco muerto, muerto, lo maté, lo maté lo maté, lo maté ah, un tiro, este juego vení, cuaco no amigo, se me queda amigo, se me queda si no se me queda amigo se me quedó son unos ratones estos dos que aprovechan, boludo se me quedó si no se me quedaba, lo mataba te lo juro amigo que wifi de mierda, boludo hay que reportar a este no, no, no lo reporté si no lo hicieron bien amigo, pero se me quedó no, 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 no no te estaban haciendo Timest Nipy, te da cuenta no te estaban haciendo Timest Nipy joaquín, te vieron peleando y fueron, si no estaban tocado amigo, vos entendés que se me quedó y cuando volví estaba 20 de vida y me lo maté igual y al otro me lo maté cuando me estaba echando un bote dentro de ese y no me dejaba poner una pared ahí amigo ay dios, que bronca dejá de bailar amigo dejá de bailar este en su fioretti te saca un remoderador boludo, que me bailaba tanto que te pensabas, que lindo rullelo rullelo, rullelo que van a estar tanto boludo, por lo pueden rullear amigo, que calentura me dio boludo que calentura me dio se me quedó lo fui rullero porque lo dejé tocado se me queda lo más lindo que se me queda y vuelvo ¿y cuántos días tengo? 20 me lo mato cuaco se había matado al otro el otro me entra y me lo mato ya te saqué, boludo si me está bailando amigo dios podés creer, boludo que se me quedó yo ya no puedo creer, boludo siempre mirá 30 de pin saco esto y miren cuánto pin me va 30 de pin 20 de pin rullelo 200 de pin 500 de pin se me queda vuelvo 20 de vida la concha linda la reputisima que me recontra remil periós, boludo oh dios no estén así todo el día, boludo rullelo cuidao, cuidao, cuidao te la ponen, te la ponen uuuu ¿a quién se mató? a Fleabella y a Bórnin a la mano te dije que estaban juntos te dije que estaban juntos te dije que estaban juntos, boludo te dije yo dije que estaban juntos yo dije que estaban juntos y a quién se mató este a código lobito te la ponen te la ponen no, no estaban juntos me parece lo mataron si, si te lanzan cohetes te lanzan cohetes te lanzan cohetes son espos construí, boludo si, si quien a quien que esta que esta kiwi jajito 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 se paso el chaval del grupo bueno nos pasamos el chaval del grupo gente hola feri esta feri, sabes como me mataron perdon eso me de que enojé te pongo de vuelta se me había me iba a 20 de PYM estaba ruyendo a alguien en el techo Lo rugeo, subo al techo Y cuando vienen los dos Se me queda, ¿no? Se me quedó Cuando se me quedó, vuelvo Y cuando, digo, cuando vuelvo ¿A qué mataron? Cuando vuelvo, cuando vuelvo, boludo Cuoco se había matado a uno El otro lo tenía al lado, me lo maté Me estoy echando un botiquín porque estaba a 20 de vida Y me vienen dos Viste los dos que te mataron a vos Bueno, nos vienen esos Y uno me mata a mí A mí también, boludo, si me mataron porque se me quedó A mí me mataron Porque se me quedó y bueno, me mataron a Joaco Ah Ah, ah, ah Sí, sí Todo es que no Todo es que no Joaquín es que no Joaquín se ha ido en el chat Sí, sí, ya no, listo Y no más Corté a Rey Duo Outfit Bien jugado Aquí Jugamos lo mismo Lo mismo Vamos a jugar lo mismo Y después hacemos Outfit Bueno Feri, ¿Dónde compraste los auriculares? Decime Ok, ok Gente, coge tome en dúo completar Podemos jugar escondite después Sí, sí, sí No, 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 no Ay, me hice mal Ay, Dios, Dios Santo, my bro ¿Sabes qué traemos con este? Lo que nunca pasa arriba en el vinilo Ya se lo difícil Cuando andamos Sin skin No Sí, porque si no vamos a necesitar un naipo, bro Bueno, dale, 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 dale Con skin Con skin ¿En dónde? Ah, ok, ok Ya vengo, chicos Eh Escuadrón, esto Mi me agregas Mid, es Eh, ahora después los agrego Ahora después Sin skin Pónganse skin Si quieren pónganse skin Chicos, yo ya vuelvo Inicio Sí, eh ¿Cómo es esto? Ahora después los agrego En mi cuenta, normal ¿Puedo estar apretada? ¿Banca, boludo? Ya vengo No sé, mamá. Así me gusta, así me gusta Volver y callarse, falta uno Uno más Todos a parque de nuevo, todos a parque Somos 10, ¿quién salió? Gente, esperen No voy a ver sus comentarios por un momento ¿De junio? Y sí, porque tienen empezado más eventos Claro, y aparte de eso No Yo sí, amigo ¿Quién? ¿Listo, inicio gente o esperamos uno más? Inviten a un amigo, inviten a un amigo gente Ah, listo, dale Como somos 14 Joaco, ¿estás? Inicio a las 2 Inicio a las 3 Inicio a las 2 y media Inicio a las 1 Ah, ok Con Bernie somos 14, bro Somos 15 Somos 15, gente Muchísimas gracias Raffi, ¿entrá? Sí, dale, que con vos somos 16, Rafa Rafa, con vos somos 16 Yo estoy abandonando partida Chic, eu Eu ¿Cómo, cómo adeudan? O sea, que deben Le está Bueno, dale, que con Bernie somos 16 Y con Bernie 17 Dale, gente, dale Los amo, amigos Los amo Son todos ustedes, gente Gente Compártanlo, por favor A partir de que serán Nada, gente Caemos de vuelta De vuelta en Parque Placentero Eh... ¿Code? Gente, comenten Gente Gente Coméntenme esto Gente, coméntenme esto ¿Ustedes qué quieren? ¿Caer en una ciudad? ¿O que se pueda matar cuando se califican? ¿Code? Y caer donde quieran Dale, que somos 15 Es que, dale, que somos 15 Viejo, dale No es Tommy el código Es Tommy Tommy, boludo ¿Enduvo a completar? ¿Duvo a completar? Dale, ¿duvo a completar? Sí, sí, bro Kim Agosto Se ha suscrito a tu canal No sé ni quién es Kim Agosto Pero la amo Muchas gracias Kim Agosto Un saludo para vos Ya Espera que faltan dos Espera que faltan dos Espera que faltan dos 209 suscriptores Gente Muchísimas gracias Somos 16 con este Somos 16 Eh... Eh... Y desde que inicie directo Fuimos siempre más de 10 Nunca fuimos más Nunca fuimos menos de 10 Nunca fuimos menos de 10 Bueno, en la primera partida Que estabas vos Y Joaquín y yo Nada más Ah, y el otro Después cuando Después de esa partida Ya éramos más Libre En cualquier lado caemos Sí, 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 sí Caemos en cualquier lado, gente Una partida normal Espera Espera, mate Espera ¿Cómo se llama? ¿Te puedo decir sub? No, mentira Asesino Mateito Gente Somos 7 en directo Llegué Eu Yo no puedo creer Que llegué a 11 chicos En el directo O sea 11 personas A la vez Me estaban mirando ¿En qué parte? Ya Inicio, gente Inicio No, cancelé listo Cancelé listo Perdón, gente Dan, listo Dale Que somos 16 Inicio ¿Cómo? Bueno, abandonen Gente, abandonen Perdónenme Es que ¿Sabés qué hice? Yo apreté el triángulo Y como que Se me desvió el dedo Entonces apreté el triángulo Y círculo Entonces como que Inicio Y cancelé Ya me inició Yo volví Somos 16 Sí, sí, sí Gente, ya sé Ya sé Me abandonen Porfa Azúcar Felicidad Bro 10 y 10 Y un bajo Eh, utici Vos, coso Y me tocó Con fe Eh, abandonen Cuando se nos cante Dale Abandonen Tici Te invito Que se suscriban Yo mucho Bro Azúcar Felicidad Bro Acá está bien Pero después Cuando estén Que un amigo Se quiere unir Dale Pero invitarlo Que juegue con vos Ya fue Invitar al grupo Tuyo Y que juegue Así Somos otra más Gente Mismo Conde Y denla Listo Chavales Gente Miren A quien tengo De amigo Bro Miren Gente Este es mi Gente Este es mi Y Tese Y abajo También Agregame ahí Esa es mi Entrecuenta Gente Agregame ahí De A Se ponía el topo Acá Acá Agregame ahí Gente Por favor Pero Después Squad Si después Squad Abandonen Abandonen Todo por favor Después escondite Con Sí 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 Abandonaste Vos Somos cuatro No Cuando Sí Sí Cuando estén Todos Mejor Pero No sé Quien Queda Miren Esta gente Acá De Manuel TN1 Dale Dale Gente Dale Dale Rafa Yo sé Que vos No estabas Abandonando Para querer Ganarla No te cuentan Las partidas Bro Dale Sí Ese es Crimen Dúo Bro Eramos 16 Inicie Sin Querer Y No Entre Yo Gente Como Gracias Te llevo Este mod Ah ya sos Gente Los amo Gente Después de todo Esto Si están al pedo Con esta cuarentena Pueden entrar A mi canal Compartir mi canal Y Lleguen mi solicitud Gracias Ahora después Cuando yo entro Les acepto Y Comparte mi canal Si se suscriben Más gente Gente Cuando llegué Los Chicos Chicos Esperen Cuando llegué A los 200 subs Anoche ¿Cuántes de anoche? Anoche ¿No? Si anoche No anoche Fue Fue anoche Si 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 Somos 12 Si Rafa Porque te cuento Se unió uno A mi directo Cuoco Dale Abandone Loco Esperen Rafa Somos 12 Somos 12 Dale Falta un montón Rafa te cuento Se unió uno A mi directo Que me estaba Haciendo Trimble Knife Y me mataba En outfit Ya vengo De la que? 13 ¿Qué? ¿No estaban jugando Los dos? Si ¿Entonces por qué Diste putito Juega ¿Qué pasó? Somos 13 Ivo Hola Soy amigo Dici Hola Ivo Suscríbete Soy amigo Dici Azúcar Si yo no te invito Que te suscribamos Ya somos dos en vivo Gente Dos en vivo Dos en vivo Somos dos en el directo Gente 16 Gente Lo sabe ¿No? Pueden compartir El directo Gente Que inviten Amigo De forma Y vos Suscríbete Que es gratis Me ayuda mucho Si eso no te invito Maxi Te puedo agregar Si pero Agregame a esta cuenta Mira Si eso no te invito Que te suscribas El que me quería agregar Porfa Me ayuda mucho A ver Ahí espera Esta es mi cuenta Gente Uh Ya no estaba en el grupo Debido a un error De la red Ahí me uno Gente Acá Me pueden ahí Agregar ahí Ahí vieron Me sacó el grupo Gente Ustedes lo ven en negro Ahí para No verlo Mía Nicha Yo somos 16 Espérame Evo Espérame Si Esperen gente Te puedo agregar Ahí Agregarme ahí Ya casi llego al lobby Ok Yo me tengo que Unir al grupo Este de acá De hablar Que Se me salió Sin agregar Acá Donde están Esperen gente Acá Mi grupo Porque lo voy a crear Una con la otra cuenta De la grupo Porque me dije Si iba a ser privado ¿Cómo es el code? Code Todo mi gente En dúo completar Up maxi Listo Te amo bro Somos dos en el directo Gente Ahí está chicos Se me había puesto Que no estaba en el grupo Debido a un error De la red Espera Crack Espérale crack Somos dos en vivo Gente Muchas gracias Acá En esta cuenta Me pueden agregar Que es bro En code tomy Gente Es matar Scream libre Cam donde quieran Somos 17 En code Gente Entraste a ver Ni como somos 18 Ya me suscribí Le di Muchas gracias Gente Danle like Todos Si les va gustando Si les va gustando El directo Danle like Pausa Comentario No sé por qué Se me volvió Pero debo tener Unos 700 Por ahí Paus Aceptame Pero esperado Esperame Si 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 te espero Lo espero todos Somos 17 Yo no voy a jugar Todas porque estoy Con mi primo Ok Que juego Una tu primo Y una Espera please Si 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 lo espero Gente A los 7 minutos Inicio Tiene un minuto Espera Maxi Espera bro El que está activo El que está activo Gente Es moderador Gente Yo Esta es mi otra Esta es mi otra cuenta No Esta es mi secundaria Va no es mía Me la prestan para ser privada Un amigo Y esta la de T6 Y un bajo Tomito urgente Es mía Entonces me pueden agregar ahí Yo cuando entre Cuando entre ahí A mi cuenta En coso Los agrego Somos 16 gente ¿Por qué se fueron? Se fue uno gente Que entre Pernica la mano No me va el code Usted tiene aquí El Bernie Pone Tommy en dúo Completar Ahí como ves Tommy en dúo Completar Somos 17 Falta uno Espera que mi amigo Este iniciando Ok Ok Con este Vamos a hacer 19 Amigos Llegaremos a 20 No no Cuando termino La privada ayuda Se la Que es Esperen Es scream Es una partida Normal Pero con 17 Personas Va 19 Si invita a la gente Invita a la gente Somos 17 Amigo Y en el directo Somos dos otra vez Nah Son unos capos Yo Dos puntos Pero cierro los ojos Mi primo Lo está viendo Somos 12 Y vos Ya estás Te estoy esperando Y vos Ya estás vos Bernie ya está Porque éramos Ahí está Ya estás Bernie Bernie Somos 17 Somos 17 En la partida Y en el directo Tengo a 12 Espera Ok Somos 15 Fueron dos Creo que uno Concedió Trabajaron Pero hay dos Que están Que están Haciendo team Que están Haciendo team Si Porque se ponen Listo No me importa Boludo Que hagan team Yo quiero que jueguen Que se divierten Un rato Gente Tienen dos minutos Esperen A los diez Inicio Code Tommy Code Tommy Gente Spamen Code Yo creo que Debo tener ahora Unos 700 Unos 700 Comentarios Ahí está 17 Si Si todos Usen el skin Somos 17 Ahí está Gente Ya están Ivo Ivo dale 8 minutos Vamos Rápido Bro Code Tommy Code Tommy Ahí puse Code Tommy Así Muy bien Esteban Otra vez Cancelan Boludo Yo ya avisé Llegan a los diez Inicio Diez Ahí Mira recién nueve Tienen un minuto El que no está Bueno En la próxima entra Es libre Si 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 bro Es libre Es libre Es libre Que Code Tommy Boludo Code Tommy Dale Somos diez Éramos diecisiete Recién Tres en el directo Los burdanas Los amo Los amo Los amo Éramos diecisiete Somos catorce En directo Amigo Catorce En directo Uno nuevo Que minijuego Es normal Es una partida Normal Pingüif Pingüif Te invito Que si son Nuevo Te invito Que si son Nuevo Te suquido Bro Me ayuda mucho Y vos Espera un poquito Más No puedo Esperar tanto Amigo Se aburran Los otros Code Tommy Si gente Pingüif Te recuerdo Que si sos Va Te recuerdo No Te digo Que si sos Activo Porque sos Nuevo Somos Listo Inicio Gente En la próxima Podemos hacer Squad Que mi amigo Se quiera unir Y escondite Porfa Si Inicio Evo Ivo Y Pingüif Están Pingüif Que te hace pensar De que no me suscribí No se 213 Suscriptores Boludo Estoy subiendo Banda Si Inicia Inicia Pingüif Dale Inicio Ivo En la próxima Entra Boludo No puedo Esperar tanto 213 Tengo Listo Inicio A los 11 Inicio 11 clavos Inicio No tengo piedad ¿Qué te hace pensar De que no me si 16 Si Inicio 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 Full No se Cual de las dos Pero me parece Que es full Es una partida Normal Caes Batás Y caes Donde quieras Para Ya inicié Ya inicié Scream Scream La gente Florentia Florencia Soy de la escuela Si ya se Sos el primo De Rafa Un saludo Para Foti Ojalá que me toque Contigo Los dos Los dos Nos llamamos Tommy Nada más que vos Con Nachi Yo sin Nachi 214 Los amo Me tocó Solo Me tocó Solo Bro Me tocó Solo A mi A mi A mi si Me tocó Solo Amigo Amigo Juego A coche De juego Eh Eh Ujente Estoy solo Boludo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Mala Ibro F Quien No me tocó Contigo La próxima Se escondite Si La próxima Vamos a ser Escondite Pero La iris Soy yo Ah Pwif Capo Que Somos 15 Somos 15 En el juego Gente Los amo Somos 15 En el directo Digo Eh Gente Esperen Yo ya sé Donde voy a caer Y va a caer Gente Va a caer Rafael Acá A donde yo Voy a caer Gente Eh Nada Un saludo A Anso Fiorito Fioriti Saludos Enso Fioriti Gente Los amo Gente Ahora espero Que seamos 20 Por favor Si bro Full game Somos 15 En el directo Los amo A mi me tocó solo Me van a matar Me van a matar Yo soy muy malo Creo que es Rafa Ya me disparan Si 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 la concha Que toma Madre mía Dale Vení Gracias Uf Oh Suenan otra punta Oh gracias Seamos 20 Ayuena Tommy Sigue por favor Ok Si Sí No No O por favor Tan grande la piedra y medio así Me van a buscar donde ellos piensan que yo estoy Pero no estoy allá Ven, miren Me dio A un tiro Uno muerto Dale, amigo Dale, boludo Dale, ven Ya está, amigo Ya está ¿Qué vamos a hacer si me quedan solos? ¿Y este quién es, amigo? ¿Este quién es, boludo? ¿Qué va? ¿Arribir a tu compañero y jugar a la partida bien, boludo? Dejate de joder Ay, Dios Bastante Que me maté a uno y a este le pedí 24 con la escopeta chota esa de mierda, amigo ¿Qué ganas te van a dar de jugar a skin, boludo, si te toca solo? ¿Qué ganas de jugar a skin te van a dar si te toca solo? Y cuando te toca con alguien Ahí está Bien Rafa Está blanco Contraí, Rafa Contraí ¿O no? Dale, pingüí Si somos pingüí, estamos No, pingüí Amigo Cuando me toca con alguien Cuando me toca con alguien Voy a arrullar a la gente porque le dejo un tiro Y se me queda Vuelvo y estoy a 10 de vida Lo mato Pero me vienen otros Nah Y cuando me va bien el ping Estoy solo Esto es un show, boludo Ya vengo, gente Ya vengo Anteténganse con la partida de mierda esta Ya vengo Todasid 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 Oh ¡No! Coño! ¡Suscríbete! 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 Gente, ya estoy Lo único que murieron fueron Fui yo y el otro la iris Sí, sí, igual gente Baila, bro Me escuchó que volví y empezó a bailar Aquí fue mi Voy a tomar algo porque Ya vengo Gracias Y ya vengo Gracias Y ya vengo Gracias Y ya vengo Como me gusta Estamos manteniendo Más de 10 siempre en la partida Y más de 10 en el directo Bro Ah, te hicimos mierda, bro Tenés una saltadera, bro Te recuerdo Este es el que me mató a mí Tiene una saltadera y tu compa tiene lanzadera Por si quieren escapar Tranqui El rubio El rubio El rubio Está bien, bro Bien usada El rubio Allá Rompela, rompela Rompela la lanzadera Rompela la lanzadera Bro, rompela la lanzadera Rompela la lanzadera La van a usar Ay, no te da el ángulo Lo usa, lo usa Bien Igual, bien, igual Voy al baño Vea Iba a todos lados Igual chivo Y al baño Ya vengo, gente Ya vengo Y empiezo a comentar de vuelta No, no, ya le di 2 kilis No, no, ya le di 2 kilis No, no, ya le di 2 kilis No, como le das Pagacheros Lo que le dice Todo De lo que le dice Todo Del No 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 Gracias. Gracias. Bueno, bueno. De cierto, yo le dije al que me mató, le dije, ten una lanzadera, bro, dir. Pero, terra. Y se escapó. Porque tiene una lanzadera. Qué malo que no tiene nombre, amigo. Yo quiero ver quiénes son. Son niveles. Uh, cofre épico. Buenísima, bro, buenísima. Spamel, Spamel. El de lanzamiento, que se sube ahí arriba. No, no, no. Encarte en un cubo, encarte en un cubo. Encarte en un cubo. Todo tuyo, bro, todo tuyo. No ayuda a tu compa. El de las cargas, ayuda a tu compa. No. Mal ahí. Saltan una y... Bueno, no. Me callo, me callo. Son todos tuyos. Dale, dale, dale. El que me mató lo apoyó, boludo. Dale que sos buenísimo, dale que sos buenísimo. Dale que sos buenísimo. Lo podés matar, lo podés matar. Confío en vos. Confío en vos, brody. Dale, dale. Todo tuyo. No importa, no importa. Tenés iron. Ay, los mats. Agarra de vuelta la altura. ¡Pum! No. No te disparó la escopeta. Buenísima, igual, buenísima, igual. Que ese app... No, no los conozco, tampoco. Buenísima, igual. No, no agarraron tu escopeta, mirá. No agarraron tu escopeta. Ah, que la están por agarrar. Ahí la agarran. Y no agarraron la táctica morada del otro. Se sienta. Nah, nah. Ahí le baila el ninja. Tun, tun. Ay, buen arlo. Ya. Y ve el 3 de este, pero... Ahí está, el agarró, el agarró. Eh, gente. Eh, ¿qué le dije? Estaba diciendo. Ah, gente. Pingui, Tommy, haz otra, haga, otra full game. Sí, 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 pero vamos a hacer full game. Dale. Porque ya que somos bastante, yo antes estaba haciendo outfit malo y eso, porque éramos medio poquitos. Bueno, 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 bueno. El del gancho, tiene escala legendaria, amigo. Yo si fuera, si estuviera con estos, me elegiría el gancho y la, porque tengo la escala legendaria. O sea, hay diferencia de la cadencia de disparo que es, que dispara más rápido, y del daño. Pero hay uno de daño, dos en la cabeza de daño hay de diferencia y después hay uno en el cuerpo. Pero no importa, yo elegiría... ¡Dale, dale! ¡Fame, fame, fame, fame! ¡El de Franco, el de Franco, que ayúdame el de Franco! ¡El de Franco, vos lo tenés que dar, gurú, no baites! Ayúdame tu compa, tu compa a la izquierda, a la izquierda, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí con uno en el paso! Ese es mi primo. ¡Buenísima! Mirá quién era mi primo. Rematen, rematen, rematen. Ahí está rematado. No, mataron a Bernie con la mano. Buenísima, estaban con Bernie. Pobre primo. ¡Ay, ahí! ¡Espam, me spam, me spam, me spam! Ese es Rafael Mondino, mi amigo Feli. Rafa Mondino es mi dúo, a ver, no. Rematado a Bernie. ¡No! ¿Quién te mató, bro? ¿Te moriste? No. ¡Revíbelo, revíbelo rápido, bro! Con tu amigo. ¡No, boludo! Con tu amigo, tu amigo de gran ayuda, después luteás. Te rematen y sos pollo, boludo. No seas, boludo. No, no puedo revivirlo. ¡Bien, bien! ¡Bien, chicos! La pueden ganar, ¿eh? Tiene lanzadera. ¡No! ¡No, no, no! ¡Contri, contraí, contraí, contraí! ¡Contri, contraí, contraí, rápido! ¡Bien, chicos! ¡Bien, amigos! Son grandes candidatos ganarla. ¿En cuántas vidas tenés, bro? Sí, se murió solo. No tiene nada. ¡Pero tiene arpón! ¡Tenés arpón, bro! Tu compa tiene arpón. ¡Vayan a pescar! Si tienen una lanzadera cada uno. El del gancho... Amigo, yo tenía latón somístico... ¡Gente, gente! Ustedes dos son todos esos. ¿Qué? ¿Quién queda? Te mataron, Rafi. Tu id los maté con mi dúo. Tomi, es otro... Mi id es... Para, Rafi. Rafi, ahí tienen una lanzadera. Vayan a buscar tu escado para tu compa. Mi id es... Te seguían bajo tu mito. Ah, ya encontraron. Ok, ok. Para, Rafi. ¡Uh! Tienes... ¡Contri, contraí, contraí, contraí! Baja el volumen del directo, porfa. Baja el volumen. Sí, ahí está. Ahí está, gracias, bro. Un saludo para Fausti, el primo de Rafa. Mi dúo de arena. ¡Contri, contraí, contraí, contraí! Tranqui, bro. Jueganla, tranqui. No ruyen, no ruyen, no ruyen. Tienen una lanzadera ahí, cubrila. Ahí está, agárrala, agárrala, agárrala. No, el anónimo. No, está agarrando las cosas. Hay un código, lo visto, que está 31. No ruyen, no ruyen, no ruyen, no lanzadera ahí, cubrila. Ahí está, agárrala, agárrala. Buenísima. Estos dos están, la están jugando muy bien. Rafa me tocó solo a mí y yo me maté al rubio. Viste, 214 suscriptores. Los amo. Viste el rubio de estos dos. Ah, no, ya los mataron a estos. Bueno, a mí me agarraron unos, me agarraron dos en el tiburón. Me maté a uno y otro me mató porque le pedí a 24. No, no, mentira. Me mató bien, me mató bien. Yo hacerlo, me mató bien. Pero estaba solo, boludo. Si yo tenía un dúo lo mataba. Pero que bien puedan estos dos, boludo. Mal. Estaba solo. Si tenía un dúo lo mataba. Y si, porque yo me maté a uno. Yo me maté a uno y yo necesitaba como un compañero. Uuuu. No sé quién te mató, pero hay unos que la están jugando muy viola. Los de Skirnoop la están jugando muy bien. No sé quién te mató. No, hay unos que la están jugando muy viola. Los de... Lo que yo te miré. Lo sentó, lo sentó, lo sentó. No, como que... Yo tenía la minivan. Yo tenía la minivan de Bluetooth y la Tops. No sé, no sé. Pero los que yo estoy expectando desde hoy. Uuuu. Se la re hizo. ¿A qué mató? Anónimo, anónimo. Código, lo reto. Le queda uno que está a 20 de vida. Callate, Evo, callate. Porque para que está a 20 de vida es feo. Ahí, abajo. Ahí, ahí. Tenés barro, boludo. Tarde el naipazo, me parece. Ganó. Se lo re merecían. Se lo re merecían mal, boludo. Se lo re merecían. No sé, Evo, pero... A Joaquín... A Joaquín lo mataron porque no construyó. Al que yo estaba expectando lo mató con coso. Lo mató con... Porque no construyó. ¿Cómo tienes que...? Evo no contó... ¿El qué? Evo le da cuenta a un amigo. Me la presta para ser privadas. Esta no es mi cuenta. Evo le da cuenta a un amigo. Me la presta para ser privadas. Esto no es mi cuenta. Gente, mismo code. Todo en el listo. Niguien sabe otra screen. Gente, espero que me toque con alguien. Juego... Estación. Venga, antes ya estaba en completar. No estaba en no llenar. ¿Por qué te vas, Mateito? Ahora... Dacíle que juegue la privada. No hablen cerca del micro. Yo era la futbolista. El Franchu. Franchu. Sí, sí, bro. Genaro, sí, sí. Sí, sí, sí para todos. Otra libre, por fa. Sí, sí, sí. Es divertido libre. Poné escondite. Chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Una escondite ahora? ¿Una escondite ahora que somos...? ¡Cállense, viejo! ¡Cállense! No se peleen con nadie, amigo. No se peleen con nadie. Es una partida privada, nada más. Bueno, chicos. Comenten. Chicos, comenten. ¿Qué quieren? ¿Escondite o otra screen libre? Full game libre, full game full. ¿Escondite, por fa, libre? ¿Eh? What the fuck? Gente, hacemos esto. Para que sea para todos buen. Franchu, te bancás esta más screen porque yo tengo rabia porque jugamos dos screen y las dos... O sea, una me tocó solo y la otra me mataron por el que se me quedó. Franchu. Eu tommy soy el que las últimas dos ganamos con Midu. Crack Esteban. Franchu. Eh... Franchu. No. No. Bueno. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, ahora tengo. Ahora voy a ser... Voy a ser administradores de todo. Eu, chicos. Chicos. Come... Eh... Digo, chicos. Eh... Uh, me están invitando a todos. Esperen. Sí, dúo. Dúo llenar. Esperen. Chicos. Eh, Franchu, digo. ¿Te bancás una más screen y la otra escondite? Dale, crack. Franchu, crack, crack. Idolo. Screen y a la próxima escondite. Así que el Franchu quiere jugar de dos y escondite. Código Tommy. Sí, sí. Código Tommy. GG. Me voy a poner stack. King, King. Con este picardo. Epicardo. Quieres sumar con Tommy. Yo te rompo toda la boca en el barco. Vea. Por sí. Full game. Tommy. Full game. Brasil. Si quieres, tomate una sopa de macaco. Crack. Bing with. Chicos. Eh, ah, chicos. Eh, somos 14, chicos. Los amo. Eh, sigan compartiendo, invitando a sus amigos. Así llegamos a los 20. 20 ayuden, porfa. 20 ayuden, porfa. ¿Qué pasó, hermana? Yo hago mañana. Mañana también hago. Y después hago un día por medio. O sea, yo el viernes no hago. Hago el sábado. Chicos, ¿me pueden? ¿Ahora? ¿Qué temática? Feli, me haces un favor, porfa. Anda a mi Instagram. Poné arriba la derecha. Cuando entrás a mi perfil de Instagram, arriba a la... ¿Qué temática? Libre. Como la de recién. Evo, no, le encercan el micro, porfavor. Eh, Feli, anda arriba a la derecha de mi Instagram. Y pone... Eh, copiar URL. O sea, compartí mi Instagram y mandámelo a mí. A mí, a mí, mandámelo. Que lo quiero... Lo quiero poner en descripción, así ellos me van a seguir en mi Instagram. Y aparte de que me siguen en mi Instagram, me mandan por... Por... Privado. O sea, en mi Instagram me mandan su número de teléfono y lo agrego a la Tommy Army. Así estamos cada vez más. Así que... Code Tommy, full game, región Brasil. Si quieres, tomate una sopa de macaco. Qué capo, amigo. Pino da... Tum, 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 tum... Code Tommy en dúo, con letar. Pone código, ya está. Sí, arriba a la derecha. Te va a aparecer como tres puntitos. Parados. Gente, mismo código. Inicia, espera, espera a mí que falta más gente. Claro, espera más gente, sean pacientes y andan despacito, tranquilos. Listo, feliz, me lo compartiste. Ah, qué minuto se inicia, porque tengo que ir al baño. Anda al baño cuando vuelva, inicio, si no voy a iniciar tan rápido. Después voy a poner tu Instagram, si es que lo voy a hacer, Francho, si me mando... Pará, eh... Pingüi, pará de spamiar eso, porfa. Porque no puedo leer bien el mensaje. Somos diez de vuelta en el directo, éramos quince, después doce... Quince. Code... Ahí está, muchas gracias, Feri, te amo. Code Tommy, gente, Code Tommy. Code Tommy, gente, y es común. Copio el texto. Acá está, listo, voy acá. Descripción, esperen, caso, que estoy poniendo cosas en descripción. Acá, sí, 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 editar. Cuando voy acá a editar, voy a descripción, pego esto. Acá pongo... Mi... Mi... Instagram... Sí, oye. Ahí está, gente, en descripción. Listo, se actualiza el video, a ver, déjenme fijar. Acá, descripción. Esperen, gente, a ver, esperen. Ahora, quiero ver algo. Somos once... Sí, gente, en descripción está mi... Mi Instagram. A ver, veinte likes, muchísimas gracias. Vamos a llegar a los veinte likes, gente. Gracias, Feri. Dieciséis likes. Esperen, tengo diecinueve, casi veinte. Sí, gente, lo lleva, lo lleva a mi Instagram, gente. Lo lleva a mi Instagram, así que toquen. Eh, Feri, Tomy, Tomy, el nombre más lindo de los mirarzos. Sí, Capo, Tomy, porque él también se llama Tomy. Haz una descodrón para jugar con mis amigos. No es el elegido para el admin. Ah, mentira. No inicies que un amigo quiere ir al baño. Ok, ok. Ya volviste, Tomy. Eh, me gané admin. Ah, no es para mí tanto el admin. Eh, salieron dos. Denle, 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 que somos catorce de inicio de vuelta. Eramos dieciséis, no creo que lleguemos a los veinte, pero no importa. Seremos activos porque en canal, por el que paso siempre, porque es para mí. Los que son activos en este canal son moderador. El qué? Fue el que hacía, fue el que hacía streamer sniping, fue el que hacía streamer sniping, boludo. Fue el que me mató en outfit. El que nos mató. Dame, iniciás. Esperá, boludo, faltan dos. Veintiuno likes, los amo. Eh... A ver, no. El asesino, habla. Jero, este. Ya me empezó a seguir Jero. Genaro, Genaro acá. Chicos, ahora después les mando. Pero este, ya me empezó a seguir Jero. Gente, eh, están todos. Eh, después, después, después. Esperá, bro, esperá. Tengo que ver si están todos, huevos. Yo no puedo mandarme así de la nada. Porque si hay alguien que no entra, ya te sigo en Instagram. Sí, Genaro, vi. Iniciá que luego se van. Sí, ya sé, bro, pero se fueron dos, no importa. Listo, inicio. Será muy activo porque no nos pasa. Iniciá. Somos 14. Somos 14. Listo, listo, listo. Ahí está. Inicio. El que no entró, en la próxima entra, brothers. Ahí, inicio. Ojalá me toque con alguien, porque me llega a tocar otra vez solo, boludo. Y me dedico al escondite. Feli, me tocó solo, eu. Gente, entrame directo, Feli. Gente, comenten. ¿Me tocó solo? Comenten. Sí, sí me tocó solo. Y no, sí no me tocó solo. Feli, entré ahí, mirá. Comenten, comenten. Mentira. Sí, mirá, están poniendo. Iniciá, sí, sí, XD, sí. Tomá, viste, boludo. Me tocó solo. Me tocó solo otra vez. Ego, abandonen, esto no es normal. Me tocó solo. Ahí está, con Bernie me tocó. Listo, 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 ya está. Bueno. A tú le tocó solo. Me pasó el chat. Estaban gritando. Le tocó solo. Chate, chate juego. Chate juego, chate juego, chate juego, chate juego, chate juego. Ahí está, gente, estamos con Bernie. Yo estoy hablando. Sí, sí, estoy en el canal de juego. El problema es que quiero que a Berrin se lo buggeó y no pude hablar. No sé qué onda. Ahí está, no se lo buggeó, no se lo buggeó. No habla, no habla, no habla. No habla, no, no, gente. Gente, gente, no habla mi compa, gente. Nada, gente, yo tengo la leche. Mi compañero, cuando me toca compañero, no habla. Y cuando... No habla, conche, tú eres, sí, hablo, cabrón. Gente, no me toca compañero, no puedo creer. El tonón tuviera. ¿En dónde vamos, señor Bernie Calamano? No, 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 abandonamos, abandonamos. Ya se había buggeado. Mi compa me dijo. ¿A dónde vamos, señor Bernie Calamano? ¿Dónde marcaste el chat? Dale, dale, vamos. A Tuki, a Tuki, a Tuki. A Tuki, a Tuki, a Tuki. estilo matando el coche de la manteca porque en partida se van todos porque yo después antes le dije que se vayan del directo porque y se van para no ser metido en unificante con el 5 en el directo que los amo igual a esos 5 amos a todos a los 214 sus míos los amo a los 214 de cabeza a pie de pie a cabeza y bueno me pegaste esa checa la manteca amigo rapa como el culo babi babi si estas viendo esto babi si estas viendo esto dice bernie mi compa que rapia como el culo comentaba babi bernie hate te amo y lithquila comentaba babi te amo bernie la manteca bernie la manteca la manteca me tengo que vestir la quita mierda si pero no es capaz que te retes que voy a vivir despues te vas por instagram dale gente despues me tiene que mandar su su numero de telefono por instagram asi los agrega el coso numero de fonófonos remoto son los creo que 30 ah tengo el depo tengo el depo es mio es todo mio muerto del putazo la manteca oh tengo uno una cosa otra ah esta un tiro ah me tengo que curar gente pongan F por mi oh estoy un tiro no lo veo gente F por mi F por Tommy F por Tommy que esta por morir Tommy baja oh si esta pistola cuando tiras tiro te suma la vida si no te si no era un gran F no me mataron no me mataron no me mataron no me mataron esta es nuestra ehm la manteca la manteca che che muñeca no tengo la nada Tommy si a mi me baja el pin yo no te cuento porque si te cuento me sube no se donde ok tengo 8 balas de escopetas y 16 de la pistola de Death me tengo que no me mataron asi como eso ve no tengo un minivan oh 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 quien tiene minivan oh me recague me tengo que ir a vestir otra vez porque no quiero que me esten spammeando los cosos cada cada 2x3 hay minivan la perry la maquina esta de tiro no se captan si lo va asi eh no se pero yo aca hay un gordo que hago me lo llevo por los 12 vendas aca hay 12 vendas lluvate a la venda ah que tonto me tengo que tomar el gordo que te lo pongo para no te ca ahora vamos a la bóveda vanca como no se no es les ponemos vamos a la venda somos 10 personas de vuelta eh de vuelta si yo ya no tengo la pistolita la gente ahora veo su comente esperen que estamos en plena partida aca hay un gordo hay ahi bancan aca hay 12 vendas ahi te me entro para mi casa bueno, esperaba que me tengo que ir a vestir me voy a vestir, boludo no me mataron no me mataron igual si querés llegar a minigán, dale, yo llego a sniper y hacemos la gran rata gente, miren esto que les parece quien tiene minigán, amigo? la rompe, estoy vestido, la rompe la mante, la mante, la mante yo le pongo la mante, la mante, la mante la mante, la mante, la mante va, le rompe de mierda esto se rompe para costo, para que no te vas a llevar a esa máquina no hace todavía ya sé parmiada, es muy importante los materiales, boludo pero yo no tengo, yo tengo pino, así que yo no voy a caminar o hay que ir a zona parmiamos esto, esto rápido agarramos oscura de todo lo tiramos a ir un rapidito y nos vamos al baño, dale, dale, dale yo me dejo yo me tengo que dejar esto llévatelo si querés, listo me voy llevo a sniper de escala y táctica corre, corré, corré hay que entrar a los túneles, Bernie corre, corre a los túneles me estaba agarrando seis plataformas de impacto porque ahora no va a estar la lanzadera dale igual agarramos los aires ahora y nos vamos a cambiar ahí estamos dale Bernie, agarrá el aire nos vamos al camión acá está el camión, mira, vení ¿no te morís? no, 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 no tengo, tengo uno, tengo uno muerto, 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 muerto lo maté esperame para romper el camión si, si, espera que lo lleve esto me vio y empezó a soltar todas sus cosas estaba entregado vale, empezó a romperlo, boludo romperlo, esperame, esperame, esperame dale, que yo tengo muy poca vida me voy a morir por solo dale, dale, romperlo el que me está viendo creo que, creo que es pingüino no sé quién perdón, negro no tenía otra chance que matarte porque si no no, 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 no tira una asaltadera, uno está re lejos tira una asaltadera da una asaltadera, ¿qué te va a hacer? tira que nos morimos ahí no más, ahí no más, ahí no más tírala ahí no más en acá no tengo más, ni lo más, pasame el tope ahí está la mande acá la man, la lanza, 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 la lanza salta, salta tome que te imputa el salto que salió tome pasame bala de escudo ahora porfa tengo 340 vos yo tengo 30 no tengo bala de nada yo ok ahora te ve es que vos luteas mal, osea vos encontras escudos y no te los tomas no, no es que lutee mal, es que me iba a quedar luteando y coso, y venía a la zona ahora si no te las doy ahora en zona te doy hay 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 gente anda, anda, anda no las veo boludo lo rompiste, lo rompiste, lo rompiste, te lo mataste? no no, no, no ahora pescamos igual tranqui que eso, yo tengo 2 gordos me faltan balas de de todo dejame la copeta dejame la copeta No, Felipe y Joaquín están juntos y están los dos togados. Allá está Felipe y Joaquín. Tengo 38 bebidas, vos lo tengo que pescar. Dale, dale. Corre, corre, corre. ¿Tenés más botis? ¿Cuántos tenés? No tengo más. No me puedo curar. Curate ahí, curate ahí. Dale. Allá le está pidiendo Joaquín, Felipe. Y ansita todo y no se viene bien. Ganó, Joaquín. Ganó, Felipe. Dame bala. Joaquín está muerto. Toma. Dame bala, dame balas. Toma. Bala, boludo. Ahí te dejé, 124. Spama ahí, spama ahí que lo roba a revivir a Joaquín. 95. Felipe muerto. Está a 30 de vida, Joaquín. Muerto, Juanjo, 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 Juanjo. Tengo acá legendario acá. Déjame las balas, déjame todas las balas, boludo. Bueno, ahí te deja, te deja allá, boludo. Ahí, ahí tenés, car, 999 de, eh, un 999 de madera y acá tenés 76 de esto. Me tengo que tomar esto yo. ¿De dónde pago la bala, Teto? Eh, ¿de qué querés? Tengo, eh, déjame la escopeta. Tengo, 536. De 536. De 536. De 536. De 536. De 536. ¿Cuántos tenés de fusil? ¿Cuántos tenés de fusil? Siento y pico, ya está, deja. Me llevo una ucla legendaria. ¡Están rullando, pelotudo! No, pues estás, cari, pica. ¡No vienen, no vienen, no vienen! ¿Y sí? ¿Qué tal? Lo hicieron mierda, lo hicieron mierda. Lo hicieron mierda, lo hicieron mierda, lo hicieron mierda, lo hicieron mierda. Aún no tocadísimo. ¡Ago, tengo acá! ¡Muerto! ¡Muerto, Rafa! Tiene bote. Tengo dos acá, yo tengo. ¿Tenés saltadera? Sí, tenés saltadera. Sí, 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 pero... ¡Ago, no se me pone! La rompí cutito, boludo, siempre. ¡No se me pone! Si la llave, volaste. Entra zona, entra zona, entra zona. Esteban Magic muerto, estoy a 67 de coso, de vida. ¿Tenés bote y vos? Amigo, a uno lo voy a dejar muy delequeado, a uno de los compaditos. Voy a zona. Agarra el chopo y te paso a buscar. Bernie, mi amor, ¿lo tenés cura? No, por eso. ¡Agarra el chopo, agarra el chopo! No me la puedo creer. ¡Vendas! ¡Hay vendas acá! Yo no tengo cura. Voy a ver si en la bóveda dejaron cura. Toma, toma. ¿Tú estás? ¡Oh! Espera que me toca la venda. Espera que le meto la venda. Hay que nadar, hay que nadar como en la venda. Me tengo que enchufar la venda, me tengo que enchufar la venda y nadar como nunca, boludo. Dale que después voy a sacar el 2 en 2. Y nadar como nunca. Me enchufo esta venda y nado como... Como un maratón. Pero, nos vamos reviviendo cualquier cosa. Nos vamos reviviendo también. Sí, sí, nada, nada, nada. Llegamos creo, nadando. Sí, sí, sí. Yo llevo nadando por lo menos. Yo llevo 4 kilos, boludo. Yo llevo 4 kilos, what a fuck. Cualquier cosa me reviví, cualquier cosa me reviví. Sí, sí, sí. Yo llevo 21 de vida, 20... 37, 35. ¿Y a qué más que llego? 35. Yo sí llego, pero llego muy tocado. Y me dejé 3 gordos, me dejé 3 gordos, boludo, por las 5 venda esas. Si no me moría. 10, 9, 37, 3... Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy en zona. Estoy en zona, estoy en zona. Vení, vení, entra. Cargame, cargame. Pará, que llego acá, pará. Llego acá y cargame, llevo acá y cargame. Pará, boludo. Me rematan. Ay. Dale, ven. Para, boludo. Vale, bueno, yo confío en todo. Si no que me rematen y me agarra a tarjeta y me reinicen a la camera y te vas en lanzadera. No, juega muy bien. ¿Qué querés que le haga, boludo? Ay, perdón, me voy a repetir y estoy remando. Después de F por Tommy, te puedo agregar. Hola, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a John, Pair, YouTube. Me mataste, Genzi. Me mataron F por mí, sí, a mí también me mataron, bro, quedé tercero con mi amigo. Me la puedes agregar, bro, pero agregarme en mi cuenta que esté 6 bajo tomito o en todo mayúscula, bro. Mira, esta es mi cuenta. Chicos. Ew, el chabón ese me mató, amigo, porque no tenía vida. Si no, ¿qué es para que lo mataban? ¿Quién queda? Esta, agreguenme acá. Uy, acá. ¿Por qué, rata, boludo? ¿Por qué? ¿Y qué querés que te deje vivir? Acá, a esta cuenta, creerme. ¿Qué querés, amigo, que te deje, que te deje? Revivila, juega con Feli, dale, revivilo. No te disparo. No te disparo, no tengo nada de bala, no tengo materiales, no tengo vida, pero revivilo, tranqui. ¿Qué querés que te diga eso? No tengo materiales, no tengo vida, pero revivilo esto. Amigo, yo te entiendo, si vos me mataste, te entiendo, ¿por qué no me vas a dejar vivir? ¿Rafa, vos estás vivo? No, te maté. No. Te maté yo, ¿no? ¿Cuánto aquí me dices, amigo? A ver. Cuatro. Sí, sí. Amigo, me dejé tres gordos por las vendas. Cuando me dejé los gordos por las vendas, yo sabía que íbamos a vivir por eso. Sí, 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 no sé, te pregunto. Amigo, ¿qué querés que le haga? Estaba entrando ahí, yo lo iba a reubrir en el agua y Barney me dice. Ja, se cayó. Y Barney me dice, espera que entro, espera que entro. Y lo esperé, pero justito me empezáis para eso. Te mató mi deubo, yo ya morí. Sí, sí, sí. Ponme en el chat, te puedo grabarte. Sí, sí, sí. Esta cuenta es la mía. Ahora vamos a hacer escondite, porque Fran Chu quiere escondite. Tomito. Ahí está. Escondite en el jugador, gente. La manteca, la manteca. Ahí está, esa es mi cuenta, la que le voy a poner. Ah, bueno. Dale. No se va a hablar mientras que yo los tengo, los cosas. No se va a hablar mientras que yo los tengo, los... No, pero no puedo. La manteca, la manteca. Tomi, 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 hace un escuadro y después hace cosjo. Borudo. Borudo, estoy haciendo screens como cuatro seguidos voy haciendo. Y me están... Desde que arrancar el stream me está pidiendo que haga en escuadrón porque quiere invitar a sus amigos. ¿Y qué querés que le diga, que no? Borudo. Yo lo que dije es que en mi sub. Ellos están acá. Ellos están acá porque yo estoy haciendo cosas para que ellos se diviertan. Entonces yo voy a hacer lo que ellos quieren. Me chupa un huevo. ¿Cómo es el code? Tomi, code, Tomi. El mismo code, boludo. Ja, vegeta. ¿Pero es escuadrón y no llenar? No, vos pones escuadrón completar. Yo pongo no llenar porque se escondite. Y si no, yo voy a ver dónde se esconden. Mi nombre es Cosmic... Sí, ya sé, boludo. Sí, la voy a jugar. Pero unite a mi grupo. Unite a mi grupo si vamos a jugar cosas. Gente, acorde todo. El mismo acorde, pero... ¿Aceptás? Que sos veje... Ja, 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 ja para el YouTube ese. Te voy a poner de nombre... Tito. 216 sub. Muchas gracias, gente. Tito, ¿qué querés que te... Que te acepte? ¿Vos cómo te llamás? ¿Sos vegeta? EW, chicos. El mismo code, nada más que pongan escuadrones completar. No pongan, no llenar. Pongan completar. Felipe no quiere jugar mi privada. ¿Qué onda, capos? Bruno Renón. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas, bro. Me ayudas muchísimo. En code de Tommy, gente, en code de Tommy. En escuadrones completar. Yo puse escuadrón no llenar porque coso. Porque si no veo dónde se esconden. Sí, soy ese. Bueno, mandamelo a esta, mirá. Esperá, Bernie. Mandamelo a esta cuenta, mirá. Esta cuenta de este señor bajo también tú. Toda mayúscula. Perfecto. Perfecto. Suscríbanse a Bernie Kalama. No. No. Suscríbanse a Bernie Kalama. No. No. Somos 13, gente. Somos 13. Somos 13. Sos una persona extraordinaria. Vos, Brunito. No sé quién sos, pero me caíste bien. Gente. No. Salieron cuatro, boludos. Éramos 13 y ahora somos nuevos. Pará, Bernie. Pará. Me bancás que inicio Fortnite. Sí, te banco, te banco, bro, te banco. Somos 13 y de vuelta. A ver. Chicos, Felipe no quiere jugar mi privada si están con él. Y Juaco, no voy a hacer skim todo el tiempo. Porque si ellos quieren jugar a escondite, ¿por qué voy a hacer skim todo el tiempo? O sea, no tiene gracia. Vamos a hacer esta escondite y la próxima vamos a hacer eso. ¿Qué quieren hacer en la próxima? ¿Outfit feo o outfit? Y después hacemos skim. Skim. En la que viene, no. En la otra vamos a hacer skim, gente. Somos una persona extraordinaria. Somos una persona monarda. ¿Ve? ¿Por qué conía? ¿Qué? No, pero tenés 200 suscriptores. ¿Para qué querés hacer escondite y coso, Tommy? 200. ¿Por qué ellos quieren que lo escondite? No, yo, amigo. No, amigo. Gracias. Mi nombre es maravilloso. No es para que se suscriba. Pero, no, vamos a hacer outfit bueno. Porque si hemos outfit feo, outfit feo, vamos a hacer outfit feo. Bueno. ¿Qué quieren, gente? ¿Para la próxima outfit feo o outfit feo? Bueno. 14. No, no la veo. ¿Qué bonito estás? Esperá. Yo no quiero escondite. Y bueno, pero el Francho me está pidiendo desde hoy. Mi nombre es... Sí, sí, sí. Yo sé Francho. Francho me está pidiendo desde que arranqué el stream. Que ponga... Que haga un escondite. Gente, ¿por qué quieren escondite? Y no pude hacer escondite porque me mató la zona y después ni se más. Del bueno. Code. Code, Tommy, Bruno. Code, Tommy. Este es el Code. Mirá, lo voy a escribir acá. Tommy. Ese es el Code en escuadrón llenado, ponente. Chicos, 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 chicos. ¿En dónde hacemos el escondite, Evo? Chicos, ¿dónde hacemos el escondite? Comenten. Cecilia Infante, ¿qué onda? Te estaba viendo por la tele. Ja, capo, bro. Te invito a que te suscribas, Cecilia. Si sos nueva, me ayudas mucho. Encetos. Dale, vamos a hacerla en setos. Bro, en setos. Sí, 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 dale en setos. Ya te mandé el solido de esa cuenta. Dale, después te la acepto. Después te la acepto. Después te la solicitud. Solicitud. ¡217 subs, amigo! Estoy subiendo como 15 suscriptores. Uy, en este video directo. Gente, en mi descripción está mi Instagram. Porque tenemos un grupo de mis suscriptores. Y ahí aviso cuando hago directo, cuando hago privada, todo. Cuando subí video. Así que, porfa, vayan a seguirme en mi Instagram. Y manden un mensaje de su número de teléfono. Después del directo, ahora, cuando quieran. Y yo los agrego al grupo. Inicio, gente. Bruno Renón, si querés, dale. Yo ya estoy. Ok, Brunito. ¿Vos ya estás? Está bueno, sí. Franco, después del directo te mando mensaje, dale. Gente, inicio. No, cancelé esto sin querer, gente. Me perdonan. Esperá, esperá. Gente, por... Gente, denme listo. Somos 15 de vuelta, inicio. Vale, dormí. Fernando, mensaje directo. Yo también te mando. Dale, brothers. Ahí está, somos 12, gente. Suscríbanse a Pernica. Ey, ey, ey. Sabe que venimos rápido y yo muevo siempre la mano. Ey, guachín. Dale, suscríbanse a Pernica de la mano. ¡Oh! ¿Qué es? Escondite, pingüif. Ey, sabe que cada vez que entro a la improvisación, sabe que yo muevo siempre la mano. Ey, guachín, dale. Por favor, suscríbanse al canal de Pernica de la mano. Oh, man, Pedro. ¿Qué es? Escondite, brothers. Felia, hace la noticia. 15 de vuelta, listo. Inicio, gente. Comenzó a seguirte, comenzó a seguirte. Las personas han seguido un montón. La siguiente full game. No, la siguiente es Outfit y la otra full game. La vuelta. Inicio, no. Se fue uno. Dale, que entre el otro, el 15. Inicio, Tommy, escondite, brasil, chiquillo, tomate una sopa de fracaco. ¿Qué capo? El pingüif, amigo. Todavía se mueve. No te voy a hacer mueve todavía. No te voy a hacer mueve. Espera, falta una Raffi. Sí, dale, bro. Pero éramos 15 y ahora somos 14. Ahí está, 15 de vuelta, Inicio. ¿Están todos? Eh, esperen. ¿Los del grupo de hablar, están todos? Sí. Bueno, ¿los de YouTube están todos? ¿Los de YouTube están todos? Nosotros somos 6. Y la cuenta... Ah, sí, sí, estamos todos, estamos todos. Listo, inicia, inicia, gente. Somos 11 en el directo. Muchas gracias, gente, por lo que yo. Ya me suscribí, di like y campanita. ¿Qué era, Bruno? No, 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 no. Sí, entraste, pero todo. Gente, escondítense, dos. Suscríbanse al de Ternica a la mano. Sí, yo sí. 23 likes. Te amo, brother. No, 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 no. Dale, gente, dale, gente. Cada vez que entramos con el destino, nunca pasa. Dime con Tomás en el compás que sabe que yo te rompo el diente. El guachín, a vos te dicen, di gente. Yo te pego. Loco. Lobitos, luto, toro y frío vela. Déjame esconderme a mí que soy gorenazo. Dale. Chicos, escondite en setos. Dale. Está jugando tres partidas vos. A ver, después, jugamos tres partidas cada una. No, yo tres jueves tomando tu cuerpo. Pero, ¿cómo? ¡Escóndanse los dos, Rafa, escóndanse los dos! Ay, soy malísimo. Gente, que esconde que esta no es mi configuración. Y estoy jugando igual. O sea, la sensibilidad no la uso, sí. Y encuentra a uno, no, 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 no. No, eu, este sub es un capo. Ese debe estar el Bruno. Amigos, miren esto. Eu, cállense, eu, cállense un cachito y escúchenme. Había una esquina videña de chicas y una esquina videña de chicos y los dos estaban haciendo el Swiss and Peace. Estaban haciendo el tu, 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 tu. El viejo. Los amo, brothers. El de Finn. Ese soy yo, el del Flos. Me tocó con Rafa. Sí, sí, ese es Pingüis. El de la guadaña con la iris Pingüis. Todos, eu, gente, yo voy a Arenas, me luteo tres cofres y voy yendo para Cetos. Tienen poco tiempo, sí, porque no tocan zona. No, se fueron tres, boludo, éramos doce y ahora somos quince. Éramos quince y ahora somos doce, digo. A ver si me dejan en miedo y el tuyo no. Estoy agitado, gente, porque tiré ahí un minito que tengo. ¿Tenemos Rafa Abinay o Faust Mondini? Evo, Feli, Feli, vos seguime, Feli. Vos seguime. Gente, me agarro este cofre. Sí, Feli, pero entendeme que la zona no va ahí. Yo me agarro este cofre y me agarro el otro y arranco. Gente, ya sé que es poco tiempo, pero no me da el tiempo, si no. ¿Quién busca? Me tomo el gordo y arranco. Ven, gente, miren, no nos digan sano. Lo bueno es que está cerquita y no se muere nadie, pero... Arranco, arranco, arranco y... ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Hoy me morí por zona, boludo, que feo. Y me enojé con Feli encima. Y Feli se enojó conmigo. Yo estoy yendo. Chicos, voy en... Chicos, voy en chopa, cosa de que quede por ahí. Aguantad. Ya estoy llegando. Estoy llegando. El que venga me escondiste y lo mato. Y el que mata lo reporto. Listo, estoy... ¿Qué me disparó? Lo que me disparó es pollo. Porque creo que ya lo vi. ¿Quién anda en una caja? ¿Mortal Kiwi, bro? ¿Qué me disparó? Lo tomé. A ver, pedo, me disparaste, Kiwi. Porque si no, no te veía, boludo. Te tuve que rematar, bro. Sorry. Sorry, Kiwi. Uy, mató uno. No, 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 no Acá dispara es pollo. Ah, y sí, porque lo deslatan, boludo. Bueno, Joaco, no soy tan bueno para ver cosas que... Acá no se esconde a nadie. Va a ser una escondita solo o dos. Ahora después hace outfit, o sea, un conjunto que combine, lo elegimos, ¿vale? Y después hace sprint y jugamos. No hay nadie. Acá tampoco. Acá tampoco. Está buscando, ¿verdad? Acá tampoco. Pú, ¿dónde estará? Esa es la pregunta del millón. Uy, ahí hay una caja que se está moviendo. ¡No! F, F. Hace el F, hace el F. F, vos sos el que tenés el Twitch. ¿Vos sos Bruno o no? Vos sos el compañero de Bruno. O sos Bruno, no sé. Te tengo que matar, Brody. Perdón. Vegetta. Ah, era acoso. Perdón. Eh, bro, perdón, perdón, perdón. Al pedo te moviste. Gente, no se muevan porque los voy a ver. Recuerden que el helicóptero está por ahí para irse. Me mató. Por acá creo que tengo Otra. Madre, ¿por qué ese se movió? Se re movió ese. Gigi, código lobito. Gigi, bro. No, eh, ¿qué? ¿Oficitamos en escondite? No, me voy matando a tres nada más. Me maté a lobito, me maté a... Ah, Vegetta, que es coso, es un nuevo asudo. Porque decía que estaba ahí, ¿viste? Parecía que estaba ahí porque era una planta que estuviste. ¿Ves, mirá? Chicos, no se enoje si lo encuentro. Eh, era, era con skill noop. Eh, código lobito, yo soy código lobito. Espérenme. En la casa de tres, ahí me tocó con Minotoro el capo. No entré, F, Esteban no entró. No entré, F, me tocó con Rafa. No entré, F, me tocó con Rafa. No soy yo, me llamo, yo juego a la temporada 1. Gigi, bro. Chicos, vengan al edificio, al edificio del medio de Asetos, que en el techo hay el helicóptero. Vengan, gente. Acá, acá, acá abajo hay uno, pero no lo voy a matar. Hay unos cuantos acá abajo, que no, no. Acá no coso. No busqué porque, no sé, no me... No, no, bajate. Bajate, bajate, que está volando que se baje. Bien, bien. Esperá. Feli, vos no tenés el F porque era el nivel 99. Esperen. Esperen, amigos, esperen, porque hay unos que se tienen que ir caminando. Ustedes, todos los que se esconden, vayanse en el helicóptero, dale. Todos los que se esconden en el helicóptero. El que no entra, que corre. ¡Súbanse! ¡Súbanse, todos ahí, todos ahí! ¡Todos ahí, súbanse! Listo, todos los... Listo, vayan ustedes. Yo me voy corriendo, que tengo que hacer acá. Todos los que no entraron, todos los que no entraron al helicóptero, corran. Yo les voy a dar tiempo, tranquilo. Tranquilos, bebés. Tomá. Tomá, ahí tenés venda. Tomá, agarran venda. ¿Dónde nos escondés, vos? Agarran venda, boludo. Acá tenés venda. Vos, eh, cuaco, vení. Dejá de agarrar la arma, acá tenés venda. Chalo. No importa, agarranla, tomá. Tomá, venda, bro. ¿Qué, Bernie? Corran, corran, bros, corran. ¿A dónde nos escondemos? Sí, dale, que está en público, dale. Todos vayan a Alameda, Alameda, Alameda. Todos Alameda, escondarse, todos Alameda, escondarse. Yo me quedo acá, farmeando, corran a Alameda, ustedes. Oh, acá hay una, después la tengo que ir. Después mi cuenta principal tengo que venir a buscar una espada. Me falta ese desafío, ya tengo todo completado. No lo iba a jugar. ¡Vaya, Neu! No, no. Dale, Joaquín, no lutees. Te estoy mirando y deja de lutear, boludo, porque te manto. Dale, anda. ¿Escondete? No le doy a jugar. O sea. No sé, pero mis suscriptores están en el modo genio, boludo. ¿Qué te pasa? Están de re buena onda, no hacen streaming, no vienen a bardear, no vienen a pedir skin, nada. Sí, amigo. O sea, el otro día se muñó uno a pedirme una skin, gente, imagínense eso. Fue como muy necesitario. Yo juego de la temporada, se juega con skin noob, porque tiene metí con skin. No, es con cualquiera skin, ya fue yo y decía con skin noob gente porque nos estaban así. Listo, voy a buscar. Estamos en zona. No estamos en zona, boludo. Ahora vamos a ir todos corriendo. Ahora vamos a ir todos corriendo. Y pero... Sí, sí, es verdad. ¿Quieren que ir a zona? Vaya, cuando la zona se empiece a reducir, yo me quedo en un cubito y ustedes van a zona. Ustedes están ahí. Ustedes están ahí. Chau. Selly, dale. Tocatelo, no puedes escuchar. Dale, 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 dale. Yo mientras busco en una casa. Vos escondete, boludo, porque no puedo esperar tanto. O sea, yo los que me maté, me maté tres. Creo que dos no se habían escondido. Va, uno se había escondido, sí. Uno no se escondió de los que maté. Y es mala suerte, boludo. Ese no me pidió diez segundos. Por eso, si te encuentro, te tengo que matar, Joaco. Lo siento. Yo no sé dónde están, Néstor. Sí, sí, sí. Feli y Rafa están en zona. Clavado. No. No, te quedás. Aladito, aladito. Entonces, entonces, entonces están en esta casa. No. Gracias por... Se están moviendo acá arriba, boludo. Estoy escuchando. Amigo, ¿cómo están? Si están muy al lado, tienen que estar acá. Amigo, ¿dónde están? Tienen que estar en esta casa, boludo. Si yo escuché el paso. Están acá 100% ustedes, pero... El tema es en dónde. Y si estoy buscando, hermano. No. No. Llegó a estar en la calle, ahí no juego nunca más. No, bro. No. 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 No hay nadie ahí. Amigo. Múdanse a zona, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Esperen. No, múdanse a zona, dale. Vale. Solo en Alameda, o sea, la parte que está en zona de Alameda. No, vamos todos juntos Zona, vení Vení, vení Vengan todos acá, vengan todos Vení, no los voy a matar Vengan todos acá, ya estamos tres Vos Iris, vení, vení pingüin Vengan acá, vengan acá Síganme Acá estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis con este Siete, faltan ustedes dos Estamos acá Dale, faltan ustedes dos, boludo Vení Vengan todos, estamos acá, amigos Mirá dónde estaban los ratones Vení, lo reviví Lo reviví, lo reviví Dale, 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 dale Si, no importa Dale Corran a zona, corran a zona, corran a zona Corran todos a zona, todos a zona corran Si tienen lanzaderas, pónganla Corran todos a zona Yo me quedo acá, esperándolo Se reduce y voy Dale, corran Sí, sí, adiós, nos estamos organizando La zona, después jugamos outfit Sí, sí, sí Después outfit, la zona, la zona No, 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 no La poco móvil La poco móvil La poco móvil Feli, salió, salió, salió Feli Tocco el 200 ¡Ay, ponle teléfono! ¡Ah, lo estoy haciendo en repósito, boludo mío! ¡Soy malísimo, gente! Con esta sensibilidad soy malísimo. Se lo puedo jurar que yo toco mucho mejor. ¡En ocho! ¡En ocho! O sea, la usa muy baja. ¡Listo, voy a zona! Si lo encuentro, lo mato. ¿Quién dispara? Están disparando, amigo. ¡Ya sé dónde hay alguien! ¡Ya sé dónde hay alguien! ¡Están rompiendo la escalera! ¡Están rompiendo la escalera! Se subieron a algún lado y rompieron la escalera. ¡Es Rafael ese! Me fue la cabeza, la cabeza. ¡Ya sé dónde hay alguien! ¡Ya sé dónde hay alguien! Era clavado, ¿qué me iba a pasar eso? ¿Alguien acá? ¡100 por 100! ¡Te dije que había alguien acá! ¡100 por 100! ¿Te puedo asesinar? ¡Ah, mentira, no soy tan rata! ¡Y Rafa anda por acá! ¡Hola, Rafa! ¡No! ¡No! ¡Gigi! ¡Gigi! Pasaste por el lago mío y no me viste, o sea... O sea, ¿what? ¡No! A ver... No, dame, Tommy. Es que he pegado... Gracias. No sé. No, no, no creo. El que no está en zona, vaya a zona. El que no está... Ego, el que no está en zona, venga a este airdrop. Al airdrop está apuntando para cosas, para la meda. Vengan. El airdrop, pues, no está en zona. ¡Uh, lo abrí! ¡Ja, ja! ¡Qué tonto! ¡Vengan acá! ¡Estoy disparando, miren! ¡Estoy disparando con lanzacohetes! ¡Sí, sí, sí, bro! ¡Estoy disparando! ¡Vengan, brother! ¡Estoy disparando, boludos! ¡No, porque capaz que está en zona! ¡Vos dijiste lo que no está en zona! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Vení, brother! ¡Brother, vení! ¡Ahí tenés! ¡Andá! ¿El cómpus de ustedes es este con la guadaña? ¿Usted es el que está conmigo? ¡Sí! Este es el alto taco. Este es Bruno, el nuevo del canal. ¡Eso es el taco! ¡Sí, sí, sí! ¡El alto taco! ¡Ese es el que tiene el suerte y pís! ¡No, no! ¡El flotin! ¡Bruno, Bruno! ¡Escondite en el coso! ¡No, no! ¡No, no! ¿Se murió? ¡Ew! ¡Joaquín, salí, boludo! ¿Qué pasó? ¡Se escondió donde está nuestro compa! ¡Ew! ¡Joaquín, salí, boludo! ¡Se escondió donde está nuestro compa! ¡Listo! ¡Ew! 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 Espera, cuando se esconde su compa arranco! ¡Va! ¡Cuando me agarre la zona arranco! ¡Este es quien nos tiene! ¡No! ¡Bruno, Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Para allá! ¡Para tu izquierda! ¡Andá! ¡Esto tengo que ir, tengo que ir, boludo! ¡No, no! ¡Bruno! ¡Atrás tuyo, Bruno! ¡Agarra la zona! ¡Tengo que ir! 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 ¡Estoy yendo! ¡No, no, no! ¡Estoy guardando! ¡Llegué a la zona! ¿Quién es este que anda acá? ¿Quién es este? ¡Gigi! ¡Gigi para! ¡Espera, bro! ¡Déjate matar! ¡Déjate matar, bro! ¡Gigi! ¡No! ¿Qué haces? ¡Lo tiró! ¡Déjate matar, brother! ¡Al pedo, bolá! ¿Qué no conocés, mi aim? ¡Ahí está! ¡Gigi para Franchu! ¡Gigi, Franchu! ¡Oh, allá había alguien! ¡22, pb! ¡Para! ¡Voy a romper eso! ¡Mirá cómo lo voy a romper! ¡Mirá cómo lo rompo! ¡Lo rompo con estilo! ¡No, mentira! ¡Miren! ¡Ahí le tengo que dar! ¡No! ¡Miren ahí! ¡Los que no están en zona, vayan! ¡Yo estoy pulgando! ¡Miren ahí! ¡Ahí le doy! ¡No! ¡No le di, amigo! ¡Le pegué cinco! ¡Y no le di ni uno! ¡Oh! ¡Se me... ¡Se me huyó! ¡Que... ¡Nuestros dos compañeros! ¡Se llaman los dos! ¡Vinito toro! ¡Vinito toro es uno de verdad, boludo! ¡Vinito toro es uno de verdad! ¡Pero se me huyó que los dos se llaman igual! ¡Bueno! ¡Te mato! ¡Te dejo esconderse! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡No! ¡Vinito toro! ¡Vinito toro! ¡No! ¡Nuestro compa creo que quiere que lo... que lo mates! ¡No! 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 ¡No quiere que lo mates! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Que con esto de metal no veo! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Yo no estoy mirando! ¡Estoy mirando el piso! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Alan! ¡CG! ¡Eh... ¡CG! ¡Vero, te invito a que te suscribas y yo no estamos haciendo partidas privadas! ¡Escondite! ¡Estamos haciendo ahora! ¡Listo! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Se cierra y salvo! ¡Se cierra y salvo! ¡Listo! ¡Salvo! ¡Ay, tonto! ¡Salvo, salvo! ¡Los sacó! ¡Los me los ojos y me los montaron! ¡Salí porque te rompo la cabeza! ¡Gigi para que mate! ¡Y aquel no se deja matar! ¡Así que voy a tener que proceder a hacer esto! ¡O si no, hacer eso de ahí! ¡No! ¡Qué malo que soy! ¡Gigi para que mate! ¡Y Gigi para... ¡Aaah! ¡Cosmic! ¡Gigi para... Genaro! ¡Y para... De antes no lo leí bien! ¡Gigi Genaro! ¡Me estoy armando el arma para... Bueno, andá, sana, compa de ellos! ¡No, no, no! ¡Andá, sana, dale! ¡Que a mí también me agarra! Bruno, andá, sana, Bruno! ¡Tiene bazooka de vendas igual! ¡Yo le di un bazooka de vendas igual! ¡Andá, andá! ¡Dale, Bruno, toma! ¡Dale, dale, Bruno, corre! ¡Dale, Bruno! ¡Andá, sana, Bruno! Tengo que salir Tengo que salir La ganan Tengo que salir Me como un cachito la zona Me como un cachito la zona por ustedes Tengo que salir Si, ahí no lo vi Listo, salgo, tengo que salir De vuelta, tengo que salir Me como un cachito la zona Me como un cachito la zona por ustedes Gigi para Samgix Pro Encuentro uno Vamos, vamos Vamos, vamos Gigi, Bruno Vamos Vamos Amigo, te lo juro Que disparé por disparar y le pegué a alguien Y cuando ustedes dijeron No, yo dije, hay alguien, en serio Tírame, Bruno Y cuando entré ahí lo vi No Gigi, Bruno Vamos Gigi, Bruno ¿Cómo se llama el pibio si lo agrego? Igual los escucho Gigi Ahora en la próxima Esa outfit ahora Abandonen todos Gigi, Bruno Muy Gigi Chicos, en mi descripción Esa outfit ahora, chicos Code Tommy En escuadrón Chicos, vayan a seguirme en mi descripción A mi Instagram Y por Mándenme un mensaje Su número de teléfono Así lo agrego Al grupo De YouTube Y se fue el compa El Bruno ¿Se fue? Ah, bueno Ah, pero ¿Quién amenazó a quién? ¿Quién amenazó a quién? Ja, ja, ja Qué cabos Dale, Bernie Yo Puedo hacer A ver Squad, completar Sí, sí Ahí está Code Tommy Vamos a hacer outfit Después No Entró una partida Entró una partida Común, gente Esperen que abandono Tommy Me tengo que ir a bañar Ya hago algo Sí, sí Ok, Fran Outfit malo Gente, comenten ¿Qué quieren? Outfit bueno O outfit malo Con esta No se puede Pero con esta No se puede Me empezó a seguir Fran, chula Aquí, Fran Dale, dale No tengo Chicos, va a ser outfit bueno Comenta que quieren Outfit bueno Y después outfit malo Y después scream O outfit bueno Scream Y después de la scream Esa Malo A mí A vos Te da igual Ok Outfit Suscribíte Nos ayuda mucho Estamos 15 Venir O te gracias 218 subs Chicos Ya vengo Ya vengo Ya vengo chicas No No No, yo la dejo esa Yo la dejaría esta 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 Yo la dejaría esa La anterior Yo la dejaría la anterior roja Ahí ¿Te gusta el mío? Mirá Esperá Con el pico de olvidas ¿Y qué pico? Ah, el cetro El cetro dorado No, no El cetro dorado Ahí está bueno Gente, gente Ya volví Esperen gente Esperen que no le puse el code Y no puse nada Code Tommy Gente Oh, esperen que estoy manejando con una mano Si, es cual que va a empezar Está buena Está buena Code Tommy Les puedo completar gente Él tiene que decir si pasa algo o no Esperen, esperen Pero para eso ponete la primera fase de la fusión Esperá, esperá Me pusieron Voy de acá arriba Me pusieron yo, yo La primera fase de la fusión Outfit malo Acá Code Ariel Ricarte Perdón, no estaba ahí Code Tommy En escuadrón Completar Yo supongo no llenar así No puedo matar Como chila Sí, como chila Un outfit completo Scream Sí, malo Bueno, malo Malo Scream Malo Scream Bueno, Scream 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 Malo 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 Scream Bueno Scream 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 Bueno Scream Bueno Scream Scream Malo Bueno Malo Scream 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 Bueno 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 Malo, malo, malo Listo, listo, dejen de comentar Alan, Gigi, Ramiro pone listo Dejen de comentar, dejen de comentar Somos 15, más los 4 que van a entrar 19, te imaginas Gente 12, uh, ¿quién canceló listo de los 3? Gente Nosotros no, nosotros no entramos Bueno, faltan ustedes Denle, denle todo listo de inicio 17 Con ustedes somos 20 No, no, somos 18 con nosotros Francisco Pro 18 ahora Uy, Lean, hola bro, soy nuevo Eh, Lean, te invito a que te suscribas, bro 16 en directo Si sos nuevo, te invito a que te suscribas, que sos nuevo Estamos haciendo partidas privadas Eh, normal, normal Eu, Blue Looks Eu, todos los nuevos los invito a que se suscriban Code Tommy en escuadrón completar Denle, gente, que somos 20 inicio Faltan dos más 20 y inicio Es outfit bueno Outfit bueno, gente Es outfit bueno Pónganse un outfit que sea bueno 19 somos Danle, gente Que lo inicio rápido Pónganse un outfit bueno y inicio rápido Después de este va a ser un outfit malo Y después va a ser screen Tres veces seguidas screen va a ser Normal, normal ¿Qué mod? Esperá Outfit Va a ser outfit, loco Sí, pero hay como tres que no entraron Creo que vamos a ser 21 o 22, no sé Chicos Iniciá Esperá, pingüí Faltan tres o dos No sé Chicos Vamos a hacer ahora outfit que combine Después vamos a hacer outfit que no combine Y después vamos a hacer Tres o dos seguidas screen Yo no puedo ¿Por qué yo un par de YouTube? Después de este Dejame suscribir Muchísimas gracias, Leal Sí Está enterando un amigo, ok Cecilia Infante Normal Esperá, espera, espera Vamos a hacer Dale, gente A los cinco minutos de inicio Van tres Gente, después de esto vamos a hacer Outfit de terror Algo que dé miedo Vamos a hacer outfit de terror Rafa Gracias por la idea Dale Listo 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 Te amo Y bueno, boludo Yo ya sé Porque yo antes, gente Les digo Antes de que me presten la cuenta Para ser privada Yo vivía jugando privada Ok, te espero, Victoria Si es un notimiento Que te suscribas Por favor Gente, yo les cuento Antes de que me presten la cuenta Para ser privada Yo vivía jugando Outfit Porque me encantaba Me encanta Con Rafa Y ponían temáticas Temáticas de terror Temática de Cosas así Y Rafa vivía ganando Porque tienen bastantes cosas Y en una de terror Los pasó a todas las chicas Los vio y dijo Listo, ganaste Si, te espero Soy Ramiro ¿Qué Ramiro? Nos vamos a tirar Dale, gente Gente, les doy un minuto No puedo Amigo No puedo Somos 17 en directo, gente Somos 17 en directo Muchísimas gracias Por el apoyo, brothers Espera un minuto Soy Ramiro Espera ¿Dónde se cae? Code Code Tommy No, somos 18 La bajó Code Tommy Code Tommy En escuadrón llenar Code Ariel Si sos nuevo Dime que no se suscriba Esta no es mi cuenta Soy chica Perduda Ok ¿Cómo te llamas? Así le llamo Por tu nombre Ahí estás Haciendo audiciones De vuelta Somos 17 Amigo En directo ¿Quién está diciendo Tommy? Código Tommy Gracias Yo me perdí Tommy No hay niña Es un cachito Espera Dale, boludo No puedo esperar tanto Se aburren, boludo Somos 18 En cola 19 casi Esperamos 19 Se fue uno La reviven Tommy, boludo Pará, Fer Tonto De mierda Se ha renojado Me llamo Ramiro No soy nena Bueno, brother Ramiro 21 Somos 21 21 somos Perfecto Somos 18 En cosa Gente, inicio El que no entro Entra en la próxima Bueno Te espero ¿El qué? Ni yo ni ver 22 Somos 8 La sube Quiero este apoyo En cada directo, gente No Ah, pensé que se había iniciado Bruno Renón Dale La tienda ¿Qué pasó con la tienda? A ver, mamá Uno, carga No La tienda, chicos Un sub me puso Somos 19 A ver, a ver La tienda Sí, carga Mira la tienda, amigo No Amigo Amigo Mira la tienda Tiendaza Travis Scott Pa' tu casa Evo, el baile El baile de Headbar Amigo Mueve la cabeza Como si fuera un nazi Sí, es muy bueno Evo, yo ese baile Lo voy a tener Yo ese baile Lo voy a tener Gente, ¿saben por qué? Es porque esta Saben que no es mi cuenta ¿No? Bueno Ese baile Yo me lo voy a Porque en mi cuenta En mi otra cuenta Yo tengo una cuenta principal Que es la de Tessotomito Ah, está Somos 24 En el inicio Listo Inicia, gente El que no te entra En la próxima Gente, escúchenme Yo en mi cuenta secundaria Tengo 300 pavos Y me lo voy a autorregalar Gente, caen en el puente Entre Alameda y Señor Y ahora les marco Amigos, yo no puedo creer esto Somos Feri le fue a pedir a la mamá Si se puede comprar pavos Me juego la cabeza Somos 19 20 en directo, amigo Somos 20 en directo ¿Qué es esto, amigo? Somos 20 en directo, boludo Gente, muchísimas Pero muchísimas 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 Gracias Los amo, gente Con este apoyo Sí, gente Me dan ganas ¿Saben quién es Mi tulino? Es outfit Sí Este Chicos Los 20 que me están mirando De los 24 Porque hay 4 en el grupo Nada más Acá Todos acá Todos acá Fer, ratón de mierda No, 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 no No Fer, te suscribiste a mi canal Que me habías puesto ratón Por spam Uscribiste, dale Ok No, mire esto Amigo, el baile de 300 Que mueve la cabeza Me encantó Yo ahora Me tengo que tener de amigo Por lo menos dos días Y yo ya voy uno Y con esta noche Voy dos No tiene No tiene notificación Y si la tiene Si la tiene Me tiene que regalar Una skin de 800 Porque me la debe Es más Le jugué un pvp Para que me abríe la cuenta Y le gané Pero como yo no soy tan ratón Para sacarle la cuenta Le dije que me debe una skin Somos 20 en directo Ahora somos 17 No me lo puedo creer Me compro la skin de Travis Mira Vilux Yo no tengo pavos Para el pase que viene Tengo 400 en mi otra cuenta Yo cae todos Al puente este que marqué A este puente Todos acá Yo cae un señor Y el que cae conmigo Lo mato Mira Vilux Los pavos Muchos no importan Los pases Si tenés cosas Con eso conformate Pero compártelas Si te gusta Es que Bernie Yo le regalé cosas A mi amigo Y me quedé sin el pase ¿A dónde? Bueno ahora lo voy a buscar O agarra la boffa Y después me dan los mats Todos al puente Que cae el señor Yo lo mato Todos a ese puente Todos a ese puente Gente Somos 24 Brother Dale Sí, sí, sí Chico Yo agarro la lancha Y lo voy a buscar A Feli Porque está re lejos Ok Ah, vale No sé boludo Pero estoy re contento Somos 24 Y 20 en directo Amigo ¿Cuántos comentarios Eus Llega A ver Gente Miren esa Esa hermosura Saben que ahí viene Estrabi Gente ¿Saben que ahí viene Estrabi Scott cantando? Eh, igual sí ¿Por? No te vas a matar Son todos legales Los otros ratones Que mataban Esos se fueron ¿Qué me vas a dar? Mirá amigo ¿Ves? Amigo Amo a mis suscriptores A partir de hoy Los voy a amar Antes no los amaba tanto Pero ahora los amo Me vienen a dar armas Antes me dio Como que los odiaba Porque me hacían Extreme Sniper Pero bueno Vengan Fer, no digan nada Que cambie mi Oh Amigo Este es de Bruno Tengo un suscriptor Más otaku Que mi prima Este es otro otaku Este es otro otaku Todos mis subs son otaku Me están dando cosas Me siento cosado Por momentos Amigo ¿Vos sos Bruno? Eh, sos Bruno ¿Sos Bruno? Moven la cabecita Para arriba Así Si sos Bruno Rafa Vos ya sabés que sos este Esperá Me siento cosado No vengan Mirá Yo les voy a decir Yo les voy a decir No vengan Y no van a venir Porque yo los conozco Y ellos son legales ¿Dónde estás Feliz? Acá No Aléjense 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 todos Sí, después me dan cosas Después me dan cosas Aléjense Aléjense Después me dan las cosas Aléjense porque los mato Los mato Aléjense todos Aléjense Guacho, aléjense Se llevan un tirito Amigo, mirá estos otaku Se alejaron casi todos Feli Feli, dale Estoy a uno de vida, estoy Bueno, no importa No, no Me morí Me morí Me mató Me mató el anónimo Otra vez Amigo Otra vez Hijo de puta ¿Quién fue? Vino toro Anónimo No te voy a reportar No te voy a reportar Es la malla No, es la malla Ya fue Se fue la mierda Abandonen Abandonen todos Abandonen todos Soy una tóxica Jugamos scrims Epic Car La tienda Sí, bro Chicos, esperen, boludo No podemos hacer todo a la vez Vamos a hacer un outfit Después scrims Ya sé que quieren scrims Porque hacemos bastante Y lo voy a hacer Vamos a hacer un outfit Chicos Algunos quieren outfit Y otros quieren scream ¿Outfit de cualquier cosa? Sí, 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 sí Jugamos a scream Gandalf y Santa Si sos nuevo, bro Que sos nuevo Te invito a que te suscribas, porfa Lean XZ, réplica La tienda Sí, bro Mirala Miren Gente Díganme esto Díganme que este barrio no está bueno Mirenlo Amigos Amigos, es para un nazi esto Esto es para un nazi mali Yo soy re nazi Así que es re para mí Este pico también está buenardo Yo pensé que iba a hacer todo esto Por los desafíos Porque nosotros ya sabíamos esto Ok A ver Oh Ah, no, no, no No, 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 no Tommy Codé Tommy en escuadrón llenar Chicos Yo no le reporté Porque sé que el que mató No lo quiso matar Porque después no ha seguido matando Nuevo sub Gracias Gandalf ¿Cuántos sub tengo ahora? Creo que tengo 220 Sí, 220 Muchísimas gracias, bro Recuerden que los que están activos son mods Abandonen Y porque buscan la victoria, boludo Y no te la cuentas Chicos Cabe Cabe destacar que esto está bien Está bueno Mira esto Abandoná, Rafael No te cuento la victoria ¿Para qué querés ganar? Listo Gente, inicio No me importa, Rafa Inicio Pará, pará, Tommy Pará, pará Me estoy poniendo la skin, pará Gente Gente Fortnite hizo un tweet Mirá, acá está la mochila Este cráter, ven Ahí Que es el parque de atracción Es el parque de atracción La mochila De lo que es el cráter Fortnite Gente hizo Hizo un tweet Gente Fortnite Gente hizo un tweet Dije Mirá la cabeza Este es el mapa Este es el mapa que viene Si, en squad Llenar Ya somos 7 Chicos, sale Normal Nuevo sub Scream en squad Gente Ya vamos a hacer una scream Ahora en squad En lo que quieran No la van a botar Vamos a hacer una squad A ver qué onda Pero Vamos a hacer un outfit Porque hay algunos que quieren outfit Y otros que quieren scream Ya sé que quieren scream La mayoría Dale Gente, comenten Tres El número 3 Y este baile La resube Gente, la sube Eso Baja el volumen De la scream Somos 17 Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo Los amo No Guardé cosas Sin querer Ah no O si O no Ya llegó Llego Llego El vacilón Nunca Los dientes Amigo Los dientes Miren los dientes La sube una bocha Forma y se sacó La puso en la mesa Y hizo Hizo así Y van Uy Vos ya estás olvidado el creyendo Y si sos nuevo Te invito a que te suscribas Pero Llego es mucho Solamente con un botoncito Scream Code Code Tommy Gente Somos 14 Los espero un cachito En el minuto 5 arranco Code Tommy T-O-M-I En el cuadrón llenar Code Aleccio Si sos nuevo T-O-M-I Que te suscribas Bro Code Tommy Mira Voy a poner El que Fer Tiene el coso de Nate Al revés Boludo En la parte Es outfit Gente Outfit Después de esta Hacemos Scream En el cuadro Que miro Que miro Miren esto Gente Chicos Miren mi directo Y no Miren la mochila El que El astrojack Segunda fase Eso está genial T-O-M-I T-O-M-I Por el primo de Rafa F por el primo de Rafa Chicos Vení Pau F por el primo de Rafa Jajaja Están poniendo F F F Nada T-O-M-I Código Tommy Que es esta Outfit Tommy Que vamos a jugar Outfit Gente Outfit Che Bueno Chao Me voy Por Y si está mi primo Y que tiene Boludo Que juegue Tu primo Y si Vamos a jugar Outfit Y bueno Y para que Si chau Gente Miren esto Ahora también Miren eso Chicos Jajaja Jugamos esto Y jugamos Spring Mierda Después Vamos repetir Aún lo repetirá Si Vamos Outfit Outfit De que buenardo De miedo De que De bueno De bueno Outfit bueno Está piso aplicado En la cabeza De Astrojack FF Por Rafa Jaja Jaja EW Está piso aplicado En la cabeza De Jack EW Te lo juro Que me llego A volver Loco Si no está Skin En el mapa Que viene Vuelve piso aplicado Amigo Amigo Con esto Bernie En la partida Anterior Llegamos a ser 24 Bernie Somos 21 Somos 21 Y en el directo Somos 20 Chicos Minuto 6 Los de hoy Un par de segundos Más Inicio Outfit Escuad Después de estas Scream Mil pavos de descuento Si no está 500 De descuento Bueno Chicos Outfit Yo me tengo que ir ¿Por qué Rafa? ¿Por qué quieres jugar A mi primo? ¿Y qué juega A mi primo Que no lo dejas jugar? No quieres jugar Me Decirle que esta Partida sola Amigo Igual somos 19 Outfit Outfit ¿Qué es Scream? No Es Outfit No me deja Tienen que combinar Si Iván Tienen que combinar Code Tommy En escuadrón Completar Este ahí Code Tommy Ahí puse Uy Amigo Amigo Lo hice Lo dije 20 veces ¿El mapa entero? Si Si Ya sabemos Eso Amigo Eso me están Diciendo ¿Y cómo? ¿Y si la gente Que no lo tiene Repetido We En el juego Acá está Piso Piscado Y acá Acá está Acá está La agencia Acá está Piso Agencia Piso Si 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 Eso es verdad Eso es verdad Somos 20 Gente Inicia Inicia Dale Inicia Tengo poca carga Que ese Scream No me deja Inicio Gente Franchu No Punto Es Outfit Gracias Es Outfit Inicia Listo Están todos Bernie Inicio Amigo Después buscan Listo Es Outfit Listo Inicio Eramos 24 En el anterior Y ahora somos 21 Bueno Se quejaba De que era 21 Si 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 Ojalá Si Si Va a bajar Si Inicio A las 3 Inicio De las 2 Santiago Mati Santiago Mati Si eres nuevo Te invito A que te suscribas Inicio Gente Callate Amigo No me importa Ahora Ya no me importa El mapa Se está Haciendo Por el tiempo Que estoy perdiendo Guacho Ahí está Se fue Feli Pero Inicia Pelotudo Listo Yo inicio Que entré Entro hoy Y el que no Entro en la próxima Ahí está Haciendo Chubrón 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 Gente Gente En descripción Está mi Instagram Me pueden ir a Seguir Y Manda un mensaje De su número De teléfono Que lo agrego Al grupo De Al grupo De Youtube Perdón Caí aviso Cuando hago directo Cuando subo video Y cuando hago privada Te voy a Invitar Feli Tom No, no, no No sé Que anda Esperen gente Que voy a invitar A Feli A A A Gente Denle un like Si Le está gustando Creo que se desconectó Feli Si Feliz Feliz Desconectó Ros Somos Acá No Capaz Que lo Capaz Que le dijeron Capaz Yo sé No sé Amigo Están rotas Con mis Sub Tienen Un bando De cosas ¿Qué quinto Tenés Tommy? Eh Una Una de rosa Con el pico Del ojo ¿Vos sos este? ¿Sos este? Vegetta es un ¿Vos qué quinto Tenés Fer? Eh Una negra Con el pico Del ojo Con el pico Del ojo Yo tengo el pico Del ojo Pero soy una rosa Bueno no importa Vayan todos acá Al puente Entre Alameda Y Señorío Alameda Eh Sacan el directo Gente Los nubos Por favor ¿A dónde? Acá Gente ahí Acá gente ahí Todo ahí Yo voy a caer acá Gente así que no caigan ahí Que yo caigo ahí Y Voy a comprar Mil pavos Ahora mismo Seguramente Chao Vea 220 subs Muchísimas gracias Gente Subimos 20 subs En directo Todo ahí Yo voy a caer acá Dos puentes así que no caigan ahí Que yo caigo ahí Y Todo gris Mirá Todo gris Eh Bajen el volumen Gente que caes fuera del puente No El que va El que está yendo señorío Lo mato Te mato El que está El que está acá señorío Lo mato Lo estoy yendo Lo estoy yendo a buscar Bro Bro Te mato Salí de acá amigo Eh Tommy Al que me pego un picazo Yo lo mato Ah no lo mate No lo mate Perdón Pero Si no se Yo Hay uno acá abajo Vení Vení Ajá Tiene plata Bro No te voy a matar Vení Vení bro Vení amigo Yo estoy en señorío Vení Vení boludo Vení Pero no se pongan No se pongan entre todo No maten Vení Seguime bro Yo 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 Vení Vení No se pongan entre toda la multitud Vení bro No 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 Espera Esfero Armada Espera Armada Conchaituari Esfero Armada Que tiro Casi Yo no tengo Arfa Esfero Armada Conchaituari No Yo No Eh Tommy Acá estoy llegando con un amigo que cayó en soñarío conmigo, vení Capaz que no está viendo el directo porque a uno se le estaba por apagar el cel Vengan todos, vengan todos, sí, sí, después me da arma, vengan Hay uno que se... ¡Eh! ¿Qué me pica, gato? ¡Uh! Este se compró, te amo, brother Se hizo un outfit encima con lo que se compró Eso suma, vengan, vengan, vengan Todo afuera, todo afuera, todo esto afuera ¿A quién mataron? ¿Quién pica? Corranse, ¿Quién está picando? ¿Quién está picando? Pero alejense, no estén con todo ahí ¡Venga! ¿Tomi vienen y yo los mato con paraguas? ¡Revivan! 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 El que mata, mato ¿Quién mata? Ahí está, bien, reviven Están reviviendo, tranqui Están reviviendo ¡Bro, materiales! Materiales, bro, ahí está, bueno, está bien ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿Quién está con armas? ¿Viste donde la puso? ¿Pasa? Dale adentro ¿Pasa? 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Me mataron, boludo! ¡Pasa! ¿Quién está matando? ¡Revivan! ¿Quién mata? ¡Venga, chupapija, que me tiró! ¡Venga, que lo mato! ¡Maten a este! ¡Maten a este! ¡Bien! ¡Remátenlo! ¡Este! ¡Este! ¡Están tirándolo! ¡No, no! ¡Corran! ¡No matan! ¡Amigo, otra vez! ¡Me mataron! ¡Ya, se re tisteaba! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está viví, puto! ¡La estoy reportando, tranqui! ¡No, amigo! ¡Reporte, reporte! ¡Abandonen, abandonen! ¡Vamos a jugar a Scream! ¡Vamos a buscar a Scream! ¡No se puede! ¡Vamos a jugar a Scream! ¡Me mataron, me picaron! ¡Casi me matan! ¡Tengo 14 de vida! ¡Fue este! ¡Fue el ratón que cayó conmigo y la squad! ¡Eso estaban haciendo quilombo desde hoy! ¡Abandon! ¡Abandonen! ¡Vamos a jugar a Scream! ¡Vamos a jugar a Scream! ¡Vamos a jugar a Scream! ¿Abandonen se va a conectado? ¡Sí, sí, sí, bro! ¡Tranquilo! ¡Abandonen que van a reportar! ¡Ya vengo! ¡Sí, hoy no! ¡Hoy reportamos a uno y lo bañaron! ¡Ya vengo! ¡Pongan! ¡Code Tommy de vuelta en squad! ¡Llenar! ¡Ehm! ¡Que hacemos! ¡Scream! ¡Dale! ¡Vuelvo y quiero ver los 20 de vuelta en cola! ¡Ahí vengo, bros! ¿En qué? ¿En dúo? ¿Pero en dúo o en escuadra? ¡Eso! ¡Abandon! Comprame un pago de... ¿Qué te dice que me compro ese? ¿Qué? Me compro ese y te hace... ¿Cuánto vale? ¿Eh? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¡300! No me va a pasar para el pase, pero en el otro pago creo que te da 300. Chicos, los pases gratis. ¿Cuántos pagos te dan? Ah, listo. Entonces ahora capaz que me cargan mil pagos seguramente. Me compro el que mueve la cabeza y para acá se me... Me puse ese cuadrito. Ahí está. Sí, ya somos 12 y ya hay 3 cuadros. Sí, somos 20 y pico. Sí, sí, ya somos 16. Ya somos 16. Somos 4 cuadros ya. Yo la juego, yo la juego. Con tal de ser 20 clavados ya somos 5 cuadros. Sirveme una bocha. Somos 17, dale gente, dale. ¿Cuántos? Y bueno, tú crees que la... Y después si haces el crimen, no me juegas a mi primo. 221 suscriptores. Muchas gracias, gente. Decíles conmigo. Después. Tomás, yo era la bujía la que te encontré te hauteando. Iker, la dana. Uh, perdón, Iker. Es que te maté porque pensé que te habías matado. Te dispararon y pensé que te habías matado a alguien y... Te maté, perdón, perdón, abro. Santi, Mati, inicia. Sí, esperen. Iker... Llegamos a 24. Hay que llegar a 24, gente. 24 y ya somos 6 cuadros. Bienísimo. Ero, Tommy. Somos 20 y somos 5. 23. Tommy, 23. Quedan uno, gente. 20 en directo. Muchísimas gracias, bros. 21. No. Se fueron... Uno va a tirar solo. No, hasta que seamos 24. Gandalas y Santa. Scream, sí, Scream en squad. Con Tommy en squad en computador. Que es Scream, no entiendo. Sí, Scream. Cuarta zona, no. Cuarta zona, no. Mi nunca es. Santiago, Mati. Inicia, jugamos full. Sí, full, full. Todos los nuevos los invito a que se suscriban, por favor. No lloro mucho, es con un botón. Que gratis. Yo era la de los nuevos. Uh, Blux. Buenardo, sos bruto. Te compraste esa skin. Dale, iniciá o después te quejas de que matan. Me escuchás, por favor. Sí, yo para YouTube, banca, me iniciaba. En la cuarta zona matamos, por ejemplo. Mi amigo se conectando. Ok, lo espero, lo espero. Que ese Scream... Ese Scream. Yo era... Esperá. Yo era de la nueva skin. Me escuchás, por favor. Si te escucho, John, para YouTube. Esperá, no me grites. Viejo, estoy esperando que hay como cuatro que no entraron. Esperen. Yo también me compré el Travis. ¿Qué es Scream? No entiendo. Sí, John. Es... Ven, ahora somos 25. Es... ¿Cómo es esto? Scream. Se pueden matar en la tercera zona. Ah, está bien. Somos 25, boludo. Esperen. Inviten a un par de amigos más, gente. Somos 25. Si no, uno quedan solos. ¿Veis, Tommy? ¿Qué es Scream? Alguien me dice. Es Scream, gente. Es Scream. Se pueden matar en tercera zona. Chicos. Evo, Tommy. Me compré mil pavos. Buenardo. ¿Qué zona? Evo, me tenés que regalar algo. Porque te activo el pase. Eh, cosa. Ah, mentira, Rafa. Es para el pase, ya sé. Después hagamos Simón dice. Dale, Tommy, dale. Después Simón dice. Dale. Ah, gracias. No, Tommy, no. Eh, güey, Rafa, Rafa. Invita. 26. Esperen un cachito. Inviten a dos más, gente. A dos más, inviten. Por favor, a dos más. ¿Con llenar? Sí, con llenar. 25. Ok, ok. Están felices mejor, güey. Somos 25. Yo estoy en Scream. En Scream. O sea, me pude tocar con cualquiera. Inicia somos 26. ¿Se pelea spot? No, no se pelea spot, gente. No se pelea spot, no se pelea spot. Somos 20, otra vez, gente. Muchísimas gracias. Con llenar, sí, con llenar. Dale, inicia. Esperame, te espero, Agus. Si sos nuevo te invito, que te suscribas. Ariel, Ricardo. Y si tal vez la persona diga quinta zona, cuarta zona. Es tercera zona, gente. Tercer zona. Esperame, ok. Yo quiero escondite outfit porque seríamos simondice. Me va el directo. Sí, ya sé. Aparte va con delay. No voy a ser simondice mejor. Yo quiero escondite outfit. Ahora después hacemos un escondite. Es que es una determinada zona que nos matamos. Ya sé, esta es la zona. Inicia code. Pumpe de Bailuca, porfa. Usted me lleva mucho. Code, todo bien, escuadrón llenar. Inicia, ponce. Dale, gente, dale. El YouTube se pelea spot. No se pelea spot, gente. No se pelea spot. Te espera, dale. No se, pero estoy desde las 5. 22, gente. Si éramos 26. Dale, lo quiero. La squad esa que falta. Dale, dale. Código para la tienda es Tommy. No, código para la tienda no es Tommy. No tengo código para la tienda porque me lo robaron. Vale, se lo robaron. Offit, inicia, dale, inicia, inicia, bro. Offit. Listo, gente. Somos más de 25. Vamos a comer, gente. Van el 25 de inicio. Mil pavos pa' casa, brothers. Con la que a vos no te importa. Se lo robó a la abuela. Listo, gente. Inicié con... Éramos 27, gente. Sí, fue uno, bueno. Van a quedar uno con dos. Van a quedar uno con tres. Offit, después con tres. Chicos, yo hago este y me tengo que ir a comer perreos. Sí, yo también, ya también. El Rafito le roba los juegos a la abuela. Gente, gente. Yo hago este y me tengo que ir a comer. Sí, yo tengo que ir a comer. Tommy, después con Dite. Me tengo que ir a comer después de Franchu. Gente, 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 gente. Escuchan esto. Gente, escuchen esto. Me hacen mod. Tienen que estar activos. Pero es tu primer día encima. Tommy, Tommy. Mirá, nos tocó con código Lovito y con el sub que se compró Travis. Me paso el show del juego, gente. Y con vos. Chicos, comenten qué quieren. Moderador en la última partida que juego. Ok. Sí. Uh, mirá lo que baila. Sos un capo. Yo también, gente. Tommy, tu ulti hago. Es la última que hago, gente. Es la última que hago y después me voy. Mañana vamos a ser más tranquilos. Me tocó con Rafa, eh. Sí, me tocó con Tommy, eh. Hola, ¿alguien habla? Eh, código Lovito, Caco. Lovito y... vos, depende. Ninja. Somos 29, amigo. Amigo, amigo. Amigo, el resto esperamos las estadísticas, me parece. Haceme mon, me tocó con Tommy, eh. Chicos, sigan mi Instagram que está en la descripción que voy a... Y mándenme su número de teléfono que voy a estar coso. Tiburón, tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón. Que voy a... Hice un grupo de hace banda. ¿A dónde quieren caer? Es tercera zona. No, se puede matar en cualquier zona, mejor gente. Tiburón. Tiburón, dale, tiburón. Me canto el gancho, chicos. Dale. Ahí voy. ¿Qué locura supera esas estadísticas? Amigo, el XX se ve que el ninja se compró todo. El Travis, sí, sí. ¿Me lo dijo? El código Lovito. Yo le doy un sueño en un vídeo. Ja, ja, crack. Lovito, código Lovito. ¿Se puede burlar? No se puede pelear el spot No, no se puede pelear el spot No, dejame terminar esta, por favor Oh, pobre Rafa Si, se puede, se pelea por el spot Mejor, se pelea por el spot Bueno, ahí voy, no? Pobre Rafa Gente, yo tambien, no se, yo tambien Si, que hay gente Yo tambien me puedo, me tengo que ir a comer gente Dime el coche Rafa en la Epica Esta es la ultima, es la ultima gente Tomi, mañana te invito a jugar, bro Bueno, dale Yo, primer coche Escudo gordo y unos 4 sol Cayo gente acá, boludo Muerta las calles, muerta las calles Pasame algo, pasame el gancho Porfa, pasame el gancho, porfa Rafa, agarra las calles Y pasame el gancho, porfa Mato este Cierro el gancho Acá abajo hay uno No Rafa, no se puede matar, pelotu No se puede O si? Si se podia Ah si se podia mal Ayuda Mal, yo me remarié Tomi A un tiro Eh, Tomi no me revivas No, no Tomi, mi lute es tuyo Tomi, mi lute es tuyo Bueno Rafa No, no me revivas No, no, no No, no, no Me revive Tomi Bueno, revive Me revive, te doy mi lute Y me voy a comer Acá arriba hay uno Lo visto crack Pusieron C4 Cuidado Vida, no tengo vida Dale No tengo vida, Bolu No tengo vida Defiendan Tomi, vení, agarre mi lute Agarre mi lute Ahí voy, May, te arruina Muerto, muerto Vete, ruido, lo visto Vení a buscar, tomá mi lute Jante, muchas gracias por el apoyo Ahora les mando a Soli a todos Ahora después me voy a tirar un recto mirando el directo Y les mando a Soli a todos Vení, toma a Turi Dale, dale, dale Bueno, chao Chao, Rafa o la play igual Sigo en la batida No puedo Me puedes correr, Blav Se fue Gente, mandame Soli a mi mañana Hola después, Bruno Después te mando Soli Vino Vino Toro, listo Yo porque esta no es mi cuenta Así que después les mando todo Yo ahora me tengo que ir a comer Tomalo, Vi Ahí tenés Vengan, tengo la tarjeta, vamos Acá abajo Vengan, 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 acá abajo Vengan, boludos Acá Gente, muchas gracias por el apoyo Los que murieron o algo Ya si quieren pueden ir a jugar otras privadas Lo que quieran O si quieren, si son muy buena onda Se pueden quedar mirando y yo me apoyo Pero yo después esta me tengo que ir a comer Me mataste Me quedé sin Mat Si bro, GG La jugaste muy bien Agarren lo que quieran Ahí tienen los nadios por el todo Dejame estos minis, eh Tomen, tomen minis Acá les solté dos minis y déjame este gordo GG bro, la jugaste, vos eras el payaso Gath, Gath y Santa Vos eras el payaso bro Hay gente, tenemos gente, tenemos gente Donde que ya nos quedan re poquito gente Gente, si los que ya murieron pueden ir abandonando que yo no hago más Porque me tengo que ir a comer esto Gracias por el apoyo igual gente Ya tengo, ya tengo, si querés lo llevo No tengo problema Ahí está, lleva No, toma Tomatelo, Lobby Hay 6 de estos, 6 de estos Hay una squad por acá Nos vamos acá, nos vamos en esto o peleamos? Nos vamos en esto o peleamos? Chicos Nos vamos Si, toma, tengo 228 No Bueno, nos vamos por acá, nos vamos por acá No, no, esperen acá No, no, esperen acá No No, GG Eh, GG para todo gente Bueno, por lo menos me puede matar alguien y... Baila bro, baila Eh... Bueno, nada Chicos, gracias por el apoyo Eh... Espero que lo hayan pasado bien Mañana va a ser otro directo de... Otro directo de... ¿Cómo es esto? Ah, y si Rafa se quedó callando Otro directo de privadas Así que... En mi descripción gente tiene mi... Mi Instagram Igual sí, tiene mi Instagram gente En descripción Y... Me pueden ir a seguir y ponganme su número de teléfono Así los agregó al grupo y les aviso O activen la campanita si no Y también les va a avisar Bueno, nada gente Muchísimas gracias por el apoyo Los amo a todos Usa que captura sin crear Los amo a todos gente Me tengo que ir a comer si no se iría Eh... El que te bailó era yo Jaja GG Bueno, nada gente